Renacimiento de Bizancio Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Bandera del águila sobre el Bósforo Después de que Constantino irrumpió primero en las puertas, se quedó en blanco y sin saber qué hacer, ya que esta es literalmente la primera vez con un ejército en la línea del frente. Pero Mauro, la mano derecha de Giovanni, es un combatiente experimentado. Pero inmediatamente organizó a todos los arqueros y ballesteros para reprimir a los arqueros enemigos en las murallas. Hicieron un trabajo exitoso, demasiado exitoso que sus flechas volaron sobre las paredes y aterrizaron detrás, una flecha incluso aterrizó justo antes de que Lucas tartamudeara. Inicialmente, Lucas seguía a su emperador, Constantino, y cargaba al frente. Pero al ser una persona inteligente, siempre lo es, sabiendo que las flechas enemigas no tienen ojos y derivarán a un hombre sin importar si es el Megadoux o simplemente un soldado cualquiera. Lentamente caminó cada vez más lento hasta llegar al fondo. Lucas se asustó tanto que casi sintió una corriente de calor en sus pantalones, luego decidió quedarse debajo de la puerta y no avanzar, fingiendo que estaba vigilando la puerta. Para entonces, esta batalla ya ha concluido. Giovanni y sus hombres suben corriendo desde la torre occidental, atacando y empujando a los enemigos en los muros del norte hacia el centro. Mientras Mauro atacó las torres orientales empujando a los enemigos en ambos frentes con sus característicos escudos pavise. Mientras Constantino organizó al resto de los hombres y comenzó a empujar la torre sur y ese segmento de muros. Pronto este proceso de empuje se convirtió en una masacre unilateral, los genízados intentaron reagruparse bajo el liderazgo de su comandante, pero pronto se dieron cuenta de que era en vano, ya que luchaban en múltiples frentes y se separaban en múltiples segmentos, devorados gradualmente. Y eliminados sin piedad por los soldados romanos. Sintiendo que toda esperanza de sobrevivir y de romper con la angustia se desvanecía, el espíritu de lucha de los genízados hasta el final se exaltó hasta lo más alto. Usaron todo lo que aún tenían para derribar a tantos soldados romanos como fuera posible. Algunos genízados, a pesar de tener ya varias heridas, persistieron en luchar. Otros corrieron hacia adelante, abrazaron a un soldado y los empujaron a ambos por las paredes de unos 20 metros de altura, pereciendo su propia vida junto con el romano. Mientras que algunos otros intentaron escapar saltando por las paredes a través de la saetera, pero no tuvieron mejores consecuencias que otros. Al ver que las bajas y los remolques de muertos habían aumentado, Constantino temió que las pérdidas pudieran volverse insoportables y comenzó a persuadir a los genízados en su idioma para que se rindieran. Ríndanse. Otomanos. Han luchado con suficiente valentía por su sultán. Ahora dejen las armas y el escuadrón. Les perdonaremos la vida. Le respondieron sólo con flechas que afortunadamente fallaron. Romano. Romano. Inmundo rumeliano, trajiste un descarado ataque furtivo a nuestra tierra y nuestra fortaleza, y ahora tienes las agallas de pedirnos que nos rindamos, en nuestro idioma. Sólo responderemos a tus palabras malvadas con nuestras espadas otomanas. Y flechas. El capitán Genízaro respondió mientras intentaba la última vez reorganizar una defensa adecuada en las murallas. Lo detiene otro rayo que le atraviesa la cabeza y cae muerto de inmediato. Aproximadamente dos horas después del inicio de la batalla, se concluye cuando el último Genízaro saltó de las murallas del sur, aterrizó con la cabeza y rodó hacia el estrecho del Bósforo. Los trabajadores de la fortaleza son hechos cautivos. Dos pioneros romanos subieron al punto más alto de la fortaleza, depusieron la bandera Genízara Azulficar en el mar y la reemplazaron con el Chiristo Gran Vexilun Labarun de Quirro y la bandera violeta romana con el águila Bicefala. Después de un siglo, la bandera de los romanos finalmente vuelve a ondear sobre el Bósforo, el brillo y la bendición de Cristo finalmente vuelven a asomar sobre el estrecho. Los soldados romanos vitorearon, lloraron y gritaron levantando sus alfanges en lo alto del cielo, se cantaron oraciones y canciones entre el ejército victorioso. Giovanni se quitó el casco, se sentó junto a una pared y tomó aire mientras su nivel de adrenalina volvía a la normalidad. Solo después de una batalla, la oleada de agotamiento y cansancio llega al cerebro, mientras que durante la batalla todos sienten que tienen una fuerza y energía ilimitadas. Sin embargo, Giovanni todavía se levantó con el apoyo de su sable e instruyó. Chicos, necesitamos destruir este lugar. Pongan a trabajar con sus palas. Lleven al cautivo a trabajar también. El plan original que tenían Giovanni y Constantin era estimular el método de construcción de túneles utilizado en los asedios. Los soldados cavarán hoyos bajo los cimientos de los muros de la fortaleza y los rellenarán con madera, hierba seca, aceite o cualquier otra sustancia inflamable. Luego enciende estas sustancias con fuego griego, la pared se ablandará y se derrumbará como tofu. Pero esto también necesitará tiempo, solo pueden esperar que el refuerzo otomano vuelva a llegar tarde. El campamento otomano en Maslac, a unas 4 millas romanas de Rumeli y Saruno. Aquí es donde se encuentra el cuartel general de las fuerzas otomanas que supervisan Constantinopla, bajo el liderazgo del pasa más confiable de Mehmed II, Zaganos Pasa. Fue designado aquí lejos de la corte real de Edirne, lo que parecía ser una forma de castigo. Pero sabía que su sultán está tratando de preservarlo de esas luchas políticas en la corte y el gran visir Kandarli Alil pasa. Parece una mañana normal y aburrida, se despierta atendido por dos sirvientas a la cenas, se limpia su higiene y se dirige al campo de tiro para practicar tiro con arco, que se considera un deporte noble entre las sociedades de clase alta otomanas en este momento. Poco después de algunas rondas de disparos, un vigilante del campamento llegó informando que la torre de Faro en Rumeli y Saruno había sido encendida. Zaganos Pasa inmediatamente se dio cuenta de que algo no estaba bien cuando dio un paso alto y miró las direcciones de Rumeli y Saruno. Pero por precaución decidió enviar primero una oleada de exploradores para comprobar la fortaleza por si se trataba de una falsa alarma. Nadie en el campo otomano creía que los romanos, que sólo supieron cómo permanecer dentro de esos muros en el siglo pasado, tuvieran el ingenio para defenderse. Pero los exploradores nunca regresaron después de dos horas, lo que le dio cierta ansiedad a Zaganos Pasa, ya que inmediatamente convocó a otro Baja, Selim Pasa, para discutir sobre este asunto. Justo cuando Selim Pasa llegó a la tienda de Zaganos Pasa, un sirviente del ejército llegó informando, temblando como si acabara de pasar por la peor pesadilla. Mientras lavaba ropa junto al estrecho, el pobre niño vio Genizaros muertos flotando sobre el agua. Necesitamos enviar refuerzos ahora mismo. Al ver que lo que más le preocupaba se hizo realidad, Zaganos Pasa dejó de lado todas las dudas y tomó la decisión de reunir el ejército de inmediato y marchar hacia Rumeli y Saruno para intentar salvar a la mayor cantidad de personas posible antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, Selim Pasa dio un paso adelante, detuvo a Zaganos Pasa y susurró. Zaganos Pasa, los genízaros que custodian Rumeli y Saruno hoy pertenecen al Gran Visir, y he oído que el capitán es un miembro de la familia de Cantarli y Alí Pasa, Zaganos Pasa empezó a dudar. ¿Por qué volverá a llegar tarde? Zaganos Pasa empezó a dudar. Varios Bays y Pasa ya han comenzado a reunirse fuera de la tienda, esperando órdenes de su superior. Las caballerías otomanas han comenzado a preparar sus caballos y los genízados han comenzado a alinearse en formaciones y a afilar sus espadas. Todos están esperando afuera las órdenes de su comandante. Al ver esto, Selim Pasa volvió a susurrar en voz baja. Zaganos Pasa, tengo una idea, ¿por qué no permitimos que quienquiera que esté atacando a Rumeli y Saruno nos ahorre la molestia de eliminar a los hombres de Cantarli y Alí Pasa en nuestro ejército, luego llegamos, los rodeamos y reclamamos sus cabezas y su recompensa para nosotros? Zaganos Pasa sacudió la cabeza y murmuró. No, Selim Pasa, todos somos guerreros otomanos a los ojos de nuestro sultán, yo, como su comandante, no puedo dejarlos morir, es mi responsabilidad. No, 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 no Zaganos Pasa. Selim Pasa, al ver a su comandante así, continuó ansiosamente tratando de cambiar de opinión. Nuestro sultán solo estará feliz de ver un ojo de Cantarli y Alí Pasa siendo removido del ejército, es por eso que me envió aquí. Estamos aquí para disminuir la influencia de Cantarli y Alí Pasa en el ejército, ¿recuerdas? Zaganos Pasa, finalmente convencido, asintió levemente con la cabeza. Las fuerzas otomanas, dirigidas por Zaganos Pasa, partieron hacia su destino por la tarde y finalmente llegaron a las puertas de la fortaleza de Rumeli y Saruno al anochecer. Rodearon la fortaleza capa por capa sin dejar espacios en su formación para que nadie pueda salir vivo de la fortaleza. Los exploradores esparcidos por Giovanni ya los vieron horas antes de que llegaran. De acuerdo con los planes, se suponía que debían terminar lo que había que hacer con esta fortaleza rápidamente y salir de aquí en cuestión de horas, pero se encontraron con problemas severos que retrasaron su progreso hasta ahora, incluso con la ayuda de Dios, hubo ningún refuerzo otomano los amolestado hasta ahora. El primer problema que encontraron al excavar fueron las condiciones del terreno. El terreno circundante está lleno de una gruesa capa de roca caliza debajo del suelo, los suelos circundantes están llenos de grava granulada. Además, dado que la fortaleza está construida justo al lado de una fuente de agua, los cimientos se humedecen, lo que dificulta aún más la evacuación. Así, cuando los exploradores ocultos en el bosque informaron de los movimientos de un ejército inminente que enarbolaba banderas otomanas, Giovanni pronto se dio cuenta de que eran demasiado lentos. Después de conversar con Constantino, decidió llamar a todos los exploradores a la fortaleza y cerró la puerta preparándose para defender un posible asedio. Lo más importante es que envió dos oleadas de mensajeros en pequeños barcos por el estrecho del Bósforo de regreso a Constantinopla pidiendo ayuda a Antonio. Mientras tanto, en el ejército otomano, Zaganos Pasa observa la fortaleza. Vino aquí hace apenas un par de días, pero ahora se ve muy diferente. Pasa, esa es la bandera del águila bicefala ondeando sobre la fortaleza. Exclamó un explorador. Lo sé. Pasa, fueron los romanos quienes nos atraparon, salieron de esos muros. Lo sé. Pasa, no encontramos a ningún genízaro superviviente haciendo guardia, lo sé, deja de informar, Genieri. El bajá de Zagano impidió que el explorador informara más porque siente que se hundió en un estado de interrogatorio. Sabe que definitivamente no debería haber enviado órdenes de esperar un par de horas más como comandante militar experimentado. Pero también quería cumplir el deseo de su sultán que lo llevó a un callejón sin salida como éste. Pero pensar en esto ahora no ayuda a que la situación actual mejore en modo alguno. Zaganos Pasa, montado en su montura, levantó los brazos con el rostro lívido y una mirada severa. Después de las oraciones, prepárense para el asedio, Selim Pasa, que cabalgaba detrás de él, inmediatamente se adelantó y lo persuadió. Pasa, te aconsejo que no ataques debido a la ira, las decisiones tomadas estando enojado comienzan con locura, pero terminan en arrepentimiento. Zaganos Pasa no siguió su consejo. Ahora, lleno de furia, sólo quiere una cosa. Recuperar esa fortaleza, masacrar a todos los que están dentro, darles a los genízados un entierro adecuado para lavar sus manchas sucias y el abrumador sentimiento de culpa dentro de su mente. Prepárense para el asedio. Con esa orden comenzó la reconquista de Rumeli y Saruno. El primero en iniciar el ataque es el regimiento de Sinop, temibles y valientes guerreros que viven a orillas del Mar Negro, proporcionados por otro estado tributario otomano llamado Kandar en el norte de Anatolia. Estos guerreros, con horribles pinturas en sus rostros y asombrosos tatuajes en brazos y piernas, vestidos con armaduras ligeras de piel de vaca y tulvantes turcos, corrieron hacia las murallas de Rumeli y Saruno levantando sus espadas Shamsir gritando en un extraño grito nómada. Eran un blanco fácil para los arqueros romanos y las ballestas genovesas. Con sus ligeras armaduras de piel de vaca y sus turbantes que ofrecían a estos valientes jóvenes poca o ninguna protección contra rayos perforantes y flechas pesadas, fueron aniquilados uno por uno, uno tras otro. Pero los guerreros detrás ignoraron a sus amigos que caían muertos o gemían de agonía y se apresuraron hacia adelante gritando. Los arqueros otomanos detrás de ellos dispararon flechas tras flechas de represalia contra los arqueros romanos que intentaban suprimir su potencia de fuego, pero todos los esfuerzos resultaron inútiles. Los arqueros y ballesteros romanos están demasiado bien protegidos detrás de esos muros de 20 metros y séteras. Cuando los guerreros de Sinov llegaron a las murallas, se encontraron sin escaleras para subir, muchos lo intentaron con sus propias manos pero todos fracasaron. Esta pieza de fina arquitectura otomana resultó fatal para su propio pueblo. Algunos muchachos inteligentes encontraron esos troncos esparcidos en los carros. Ellos aprovecharon y comenzaron a embestir la puerta de la fortaleza con esos troncos. Sin embargo, después de algunos embestidos, para su sorpresa, la puerta se abrió sola. Lo que surgió de allí, para su sorpresa, es un enjambre de infantería pesada romana armada hasta los dientes. Con armadura de platas completa, cascos de barbute, pesados escudos de pavise y espadas largas. Estas infanterías sorprendieron a los otomanos embistiendo la puerta y gradualmente los derribaron uno por uno. Los arqueros y ballesteros en las murallas formaron entonces una tierra de nadie concentrando sus tiros cerca de la puerta a la vez. Esto dio tiempo a las infanterías pesadas para formar una formación de escudos fuera de las puertas, lo que aprovecharon e incluso expulsaron a los guerreros otomanos ya exhaustos, prendiendo fuego a todos los troncos cerca de la puerta en el proceso. Luego, al amparo de los arqueros, se retiraron hacia las puertas. Llegó el anochecer, los rayos de luz del sol acariciaban detrás de las montañas, disminuyendo hasta ser apenas visibles, tiñendo el cielo y las nubes de un color rojo sangre. En el terreno ocurre lo mismo. Las espadas y espadas que yacían en el suelo, los gritos de batalla que sacudieron la tierra se han silenciado, ya que sus amos ahora yacen sin vida en el suelo. Su sangre tinó la tierra de rojo. En medio de ellos, algunos guerreros siguen llorando desesperadamente en agonía, mientras su último rastro de aliento y vida se desvanece. Los cuervos comenzaron a darse un festín alimentándose de los cadáveres mientras graznaban y provocaban escalofríos a todos los que miraban. Junto con el cielo rojo sangre, les dio a Zaganos y Selim pasa la sensación de que se trata de un apocalipsis. Al final, unos 500 hombres del regimiento de Sinop cayeron muertos o heridos, mientras que el resto se retiró. La primera ola de ataques terminó en un desastre. Pero siempre llegó a tiempo el desastroso resultado de la primera ola de ataque, junto con la horrible escena de la batalla al anochecer y el número de guerreros otomanos muertos en combate calmaron a Zaganos pasa inmediatamente como si un cubo de agua helada del Monte Arara cayera sobre su cabeza. Comenzó a pensar de manera lógica y se comprometió a no dejar que sus emociones le impidieran juzgar nuevamente. Zaganos pasa condujo a un grupo de oficiales otomanos hasta los guerreros heridos, revisó sus heridas y les aseguró repetidamente que aquellos que están incapacitados y muertos, sin importar si esta batalla termina en victoria o derrota, serán compensados por él personalmente y por el país. Esta pequeña acción inmediatamente tocó el corazón de la mayoría de los soldados circundantes, vitorearon y aplaudieron a su pasa, muchos incluso se arrodillaron ante él llorando oraciones. Mientras que Zaganos pasa aprovechó inmediatamente la oportunidad para pronunciar un discurso inspirador que, una vez más, elevó la moral ligeramente baja del ejército. Todo el mundo aprende en una batalla, sin importar si se gana o se pierde. Constantine, Giovanni y Lucas observan al ejército otomano en la torre norte de la fortaleza Rumeli y Saruno. Constantino, al ver las conmociones en el ejército otomano, con las manos apretadas, jugueteando con su cota de malla, le preguntó a Giovanni. —Lord Justiniani, ¿puede decirme qué están haciendo nuestros enemigos? Giovanni respondió con el ceño ya fruncido. —Emperador, parece que nuestro enemigo esta vez no es un completo idiota, de repente, tres jinetes otomanos, llevando una manta blanca atada a un palo, cabalgaron hacia las puertas de la fortaleza y gritaron en un fluido tono nativo griego. —Romanos. Venimos en paz. Giovanni indicó a los soldados circundantes que bajaran sus ballestas y le preguntó a Constantine. —Emperador, ¿por qué no escuchamos primero lo que tienen que decir? Constantino asintió con aprobación. El jinete de abajo detuvo su caballo, se volvió y gritó. —Venimos en paz. Pedimos su permiso para recuperar los cadáveres y las bajas de nuestros hombres. Constantino pensó brevemente durante un rato y luego volvió a asentir. Giovanni inmediatamente hizo una señal a otro soldado en la torre para que transmitiera el mensaje. El jinete que preguntó miró profundamente al soldado, como si intentara recordar su rostro, y cabalgó de regreso al ejército otomano. Pronto, los sirvientes del ejército otomano comenzaron a limpiar el campo de batalla, enterrando los cadáveres y buscando posibles supervivientes. —Mi majestad, ¿no es mejor dejarlos morir con dolor? ¿Por qué no les pide a los arqueros que les disparen y maten a tantos como sea posible? Sugirió Lucas, inclinándose hacia Constantine. Giovanni le dirigió a este hombre una mirada fría, mientras Constantine suspiró y respondió. —Megadogs, si les muestro misericordia hoy, ellos le mostrarán misericordia a mi pueblo mañana. Si les muestro crueldad hoy, le mostrarán crueldad a mi pueblo mañana. —Gran decisión, emperador. Añadió Giovanni. —Hasta donde yo sé, la muerte de amigos y camaradas también puede despertar la voluntad de venganza y lucha. Si no les permitimos recuperar a sus hombres, mañana estarán más frenéticos. El silencio volvió a ocupar la torre, mientras continuaban observando a los otomanos levantando tiendas de campaña, construyendo maquinaria de asedio básica como escaleras y arietés, construyendo otro muro de madera frente a la fortaleza de Rumeli y Saruno y cortando todos los árboles que rodeaban su nuevo campamento y la fortaleza formando un cortafuegos. Brecha, haciendo que otro ataque furtivo usando fuego ahora sea imposible. —Se preocupan demasiado. Giovanni se burló del campamento otomano. —Esta vez no trajimos ningún fuego griego con nosotros, y los incendios forestales comunes no se propagarán en este ambiente húmedo, Constantino respondió riendo. —Debieron haber unido el fuego y el ejército romano después de esa gloriosa victoria de nuestros megas drongarios Lord Eriptzi. —Hablando de mi querido amigo Antonio, es medianoche y casi madrugada en el puerto de Neorión cuando llega un mensajero empapado de agua de mar. El otro mensajero estrelló su bote contra una roca submarina y se ahogó. Antonio duerme profundamente en su búnker privado. Cuando escuchó los pasos fuertes y rápidos afuera de las puertas, inmediatamente subió y agarró su machete en sus manos. No bajó la vigilancia hasta que su criado Francesco llamó a las puertas y le dijo que es un mensajero con un mensaje urgente que entregar. Antonio abrió las puertas y leyó el mensaje. Su rostro cambia mientras lee desde una cara de frustración inicialmente cuando se ve obligado a despertarse en medio de la noche hasta una cara de alegría cuando lee que han conquistado con éxito la fortaleza. Luego finalmente frunció el ceño cuando leyó que habían sido rodeados en la fortaleza. Sin decirle una palabra, Antonio se puso el abrigo sobre el hombro y sus botas y luego salió de su habitación caminando hacia el puerto con las manos cruzadas a la espalda. Francesco pronto lo siguió de cerca, arregló los cuellos de Antonio y las arrugas de la camisa, mientras preguntaba. ¿Qué vamos a hacer ahora señor? Antonio respondió sin mirar atrás y detenerse. Vamos a entrar en otra pelea, Francesco, toca las campanas de la asamblea y despierta a todos los capitanes, luego da las órdenes de las estaciones de batalla. Sí, señor. Antonio caminó hasta el punto de reunión del puerto y se sentó en una mecedora. Cerró los ojos bajo la media luna y las estrellas mientras Francesco corría de un lado a otro, tocando las campanas, despertando a los capitanes y encendiendo el fuego de las balizas. Finalmente, después de aproximadamente media hora, todos los marineros están reunidos, junto con los baregos recién reclutados. Se formaron en líneas y formaciones, se pusieron de pie y miraron a su almirante en silencio, esperando su orden. Antonius abrió los ojos, subió al escenario de montaje, se enfrentó a su equipo y luego gritó levantando el puño en lo alto del cielo. Muy bien muchachos. Mi amigo Giovanni y su emperador me han enviado una carta pidiéndome que le salve el culo y le limpie el desastre. ¿Están conmigo, muchachos? Sí. Los marineros gritaron siguiendo a su almirante y también levantaron sus puños al cielo. Almirante, ¿puedo saber cuándo partimos? Julián dio un paso adelante y preguntó. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, muchacho, recuerda. Antonio miró a Julián y continuó. Recuerda, yo, Antonio, siempre llego a tiempo cuando se trata de la vida o muerte de mi amigo. El asedio continúa mientras él espera de vuelta en la fortaleza de Rumeli y Saruno, las cosas no pintan tan bien. Lo primero es que no tienen abundantes suministros de alimentos en la fortaleza. La fortaleza solo tiene un almacén de víveres que está destinado a unos 400 hombres para un día, ya que aquí se transportan carros de víveres a diario. Además, como son un grupo de trabajo de ataque furtivo, pesaban poco y por lo tanto no trajeron ningún excedente de comida para el día siguiente. Sin embargo, agitar las espadas, protegerse de los ataques enemigos, cargar una ballesta son actividades que consumen mucha energía, y la energía viene con la comida. Por tanto, la falta de alimento conduce directamente a la falta de energía para luchar. Si los otomanos tienen tiempo, pueden simplemente sentarse aquí y observar como los romanos dentro de la fortaleza se mueren de hambre. Pero afortunadamente no tienen tiempo. Zaganos pasa, Selim pasa. Soy un humilde hitchoklan aquí en nombre de nuestro sultán. Al día siguiente por la tarde, un mensajero llegó en dirección a Edirne, se inclinó ante los dos pasa y preguntó. Nuestro sultán exige saber qué ha sucedido aquí, el sultán está muy disgustado, se despertó en medio de la noche al escuchar las noticias de la fortaleza de Rumeli y Saruno, me pidió que viniera aquí para interrogar a Zaganos pasa y Selim pasa de inmediato. Zaganos pasa y Selim pasa se miraron a los ojos, luego Selim pasa dio un paso adelante y explicó. Honorable legado, lamento profundamente las molestias causadas a usted y a nuestro sultán. Podemos explicar cómo sucedió esto, Selim pasa hizo una pausa, intentó reformular sus palabras y continuó. Un grupo de asquerosos pícaros romanos se infiltraron en la fortaleza, y el capitán de los genízalos responsables de su defensa hizo un mal trabajo, dirigió a los romanos a tomar nuestra fortaleza. Por lo tanto, Zaganos pasa y yo estamos aquí para corregir su error y recuperarla. El legado miró a Selim pasa, que se inclinaba y respondió. Ya veo, pero nuestro sultán está profundamente descontento con esta noticia. Exige que recuperes la fortaleza mañana. Si no, enviará furia como un rayo por tu incumplimiento del deber. De todos modos, exijo ver a los supervivientes y a las bajas. De los genízalos. Zaganos pasa mordió a los dientes, dio un paso adelante agarrando el mango de su espada y dijo en voz baja. Con todo mi respeto, honorable legado. Lo siento, pero todos los genízalos que custodiaban la fortaleza han sido ejecutados por esos bárbaros brutos romanos. El legado miró fijamente a los ojos de Zaganos pasa y repitió lo mismo. ¿No sobrevivió ni una sola persona de la guarnición de 400 genízalos? No. Ya veo, informaré la situación a nuestro sultán. Mientras tanto, el sultán quiere que el problema aquí se resuelva rápidamente. Luego, el legado del sultán abandonó la tienda, dejando atrás a Zaganos pasa y Selim pasa, secándose el sudor frío. Se miraron con expresión sombría, sabiendo que esta vez sus trucos fallaron. Se hizo un silencio incómodo por un momento, hasta que Selim pasa preguntó. Entonces, ¿Ahora qué? Estoy seguro de que ese legado no dirá nada bueno de nosotros delante de nuestro sultán. Conquistaremos esa fortaleza rápidamente. Inmediatamente comenzaré el asalto después de las oraciones de la tarde. Por la tarde, tan pronto como el ejército otomano terminó de orar, Zaganos pasa eligió otros dos regimientos, todos equipados con cascos de turbante turco y armaduras de cota de malla para comenzar la segunda ola de asedio. A diferencia de los regimientos de Sinop medio destruidos ayer, estos soldados tienen la facilidad de usar simples escaleras de asedio, arietes y cuerdas, y están especialmente seleccionados con experiencias de guerra de asedio en Tesalía y Caramán. Esta vez no hay diplomacia antes de una batalla. Ambos bandos saben lo que buscan sus oponentes. Gritos de batalla, brillos de espadas y sonido de espadas golpeando contra escudos llenaron una vez más las vastas tierras abiertas entre el campamento otomano Irumeli y Saruno. Es una táctica habitual que los otomanos han adoptado de sus viejos enemigos los timuríes, gritar y gritar antes de atacar para infundir miedo mental en sus enemigos, haciéndolos disparar sus flechas y birotes incluso antes de que estén dentro del alcance, disminuyendo así el aterrizaje de suministro de proyectiles enemigos. Sobre sus cabezas más tarde. Sostener. Giovanni restringe a sus ballesteros y arqueros mientras tiene sus ojos puestos en la formación otomana, calculando su distancia a las paredes y el alcance efectivo de las ballestas milanesas y los arcos compuestos romanos. Sostener. Los otomanos comenzaron a formar un muro a medida que avanzaban, los guerreros con escudos se desplazaban al frente y los arqueros otomanos se quedaban atrás para cubrirse con sus pesadas flechas en la cuerda del arco. Mientras tanto, al ver que la táctica de asustar a los enemigos no funcionaba, dejó de desperdiciar sus fuerzas sin sentido. De repente, todo el campo de batalla se calmó, pero todos saben que este breve momento de tranquilidad es sólo el preludio de otra melodía de tormento y muerte. Sostener. Giovanni continúa esperando, mientras los otomanos, sabiendo a lo que buscan los romanos, levantaron sus escudos sobre sus cabezas en preparación. Espera, dispara. Tan pronto como Giovanni bajó la mano, los romanos dispararon su primera andanada de rayos y flechas del día. Los proyectiles, disparados hacia el cielo tan densos como las espinas de un puerco spin, descendieron con su velocidad ahuyante atravesando el aire, cayendo como lluvia sobre la formación otomana. Pronto el silencio es roto por los guerreros pioneros otomanos tirados al suelo, arrastrándose en agonía mientras observan como los rayos atraviesan sus abdomen sin esperanza. La sangre recién seca que ayer tinó el suelo de color rojo oscuro, vuelve a estar pintada con otro chorro de sangre fresca. Sin embargo, los otomanos no se detuvieron ni retrocedieron. Los guerreros con escudos en la espalda pronto dieron un paso adelante para reemplazar la posición de los guerreros que habían caído. Continúan marchando, con sus escudos llenos de flechas, mientras los arqueros otomanos, también esperan estar a su alcance para tener la oportunidad de contraatacar. Continuaron marchando, con escudos protegiéndose sobre sus cabezas contra la lluvia. Resistieron tres salvas más de proyectiles romanos y finalmente llegaron a un punto lo suficientemente cerca como para que sus arqueros pudieran disparar contra los enemigos en las murallas. Inmediatamente después de otra ronda de flechas de los romanos, el comandante otomano, Ismael Bey, bajo un escudo, supo que era una oportunidad para atacar mientras los romanos recargaban sus ballestas. Arrojó su escudo al suelo y arrebató un arco curvo y una pesada flecha a un arquero que estaba detrás de él. Sus ojos están inyectados en sangre con la catastrófica escena de sus hombres cayendo uno por uno. Colocó la flecha en la cuerda del arco y su mano en la empuñadura. El Bey tiró de la cuerda con toda su fuerza apuntando hacia un hombre que gritaba y hacía señales en las paredes y ordenaba con rabia. Atebarra baja el mec. Donde estás los guerreros otomanos, cansados de los rayos y flechas romanos, comenzaron a tomar represalias. Cientos de arqueros otomanos, con sus arcos curvos nómadas únicos, comenzaron a desahogar su furia con sus pesadas flechas. Los arqueros otomanos aprovecharon al máximo su ventaja de velocidad. Pueden disparar dos o tres flechas con sus arcos curvados cuando los romanos todavía están intentando recargar sus ballestas. Formaron una engañada de flechas que constantemente cae sobre los arqueros romanos en las murallas. Los proyectiles romanos son sofocados, los arqueros son derribados, los ballesteros no se atreven a levantarse y recargar sus armas. Los soldados no se atreven a levantar la cabeza por encima de las aéteras y los muros para defenderse. La situación se volvió cada vez más pesimista para los romanos. Giovanni, con su sentido natural del campo de batalla, inmediatamente se dio cuenta de que si no contraatacaban, el asedio terminaría bastante rápido para ellos y su destino previsto estaría cerca. Inmediatamente ordenó sellar las puertas norte y este con troncos y piedra caliza encontradas dentro de la fortaleza, dejando abierta sólo la puerta sur que da al bósforo para la evacuación como recurso de último minuto. Luego subió corriendo a la torre norte con la esperanza de encontrar un terreno elevado que permitiera a los arqueros disparar sin preocuparse por las flechas enemigas. Sin embargo, para su mayor horror, vio a Constantino y Lucas todavía de pie observando la situación del asedio a través de la barricada. Su armadura y tela los distinguen de los soldados de los alrededores. Especialmente Constantino, todavía con su yelmo espange encoronado con iconografía del cristianismo y vestido con una capa real púrpura. Giovanni los alejó de la abertura a gran velocidad, luego los reganó una y otra vez por el peligro de un campo de batalla y les pidió que se quedarán en el patio para cuidar la puerta. Luego volvió apresuradamente a la torre del homenaje de la puerta después de descubrir que los otomanos ya habían llegado allí con su ariete con cabeza de cordero y embistieron la puerta sin parar. Los soldados romanos, bajo el mando de Giovanni, reunieron todas las rocas de piedra caliza circundantes en la fortaleza y las almacenaron en las murallas. Luego, los defensores levantaron las rocas gigantes por las paredes y las arrojaron sobre el ariete, desmantelándolo casi de inmediato. Los otomanos se abofetearon ayudando a los romanos a bloquear la puerta con los restos de su ariete. Sin embargo, justo cuando Giovanni agitaba sus manos activamente, gritaba y ordenaba a los soldados romanos en las murallas que dejaran caer piedras de cal. Sobre las cabezas de los guerreros otomanos que subían las escaleras de asedio, una flecha, desde muy atrás, con una inmensa fuerza cinética llegó atravesando a través del aire justo en su dirección. Giovanni fue derribado ante los ojos de todos. La flecha pesada, dedicada a romper la defensa, corrió directamente hacia Giovanni desde la formación otomana, sumergiéndose instantáneamente en su armadura en sangre y carne. La fuerza irresistible derribó a Giovanni, mientras sus ojos todavía estaban llenos de ignorancia sobre lo que acababa de suceder, hasta que su cabeza cayó contra el suelo, cuando vio una flecha justo en su hombro izquierdo. Todo el campo de batalla giró a cámara lenta, los soldados en las paredes se quedaron boquiabiertos con las mandíbulas y los ojos abiertos mientras veían caer a su comandante. Constantine vio esto a lo lejos y rápidamente se giró para ayudar a Giovanni, los soldados al lado de Giovanni inmediatamente lo cubrieron con escudos y comenzaron a arrastrarlo escaleras abajo. Sin embargo, Giovanni, siendo Giovanni, luchó y empujó a los soldados, se levantó apoyándose en la pared. Sufriendo de un dolor inmenso, puso los músculos de su mano derecha en plena fuerza y rompió el asta de la flecha mordiéndose los dientes, luego gritó con sus ojos como campanas a todos los soldados que lo miraban. ¿Qué están mirando, cabezas tontas? Vuelvan a su puesto de inmediato. Luego tomó una claymore de un mercenario escocés caído y la estrelló contra un guerrero otomano que acababa de subir por la escalera hacia las paredes, haciéndolo perder el equilibrio y cayendo por la pared de 20 metros y arrastrando a todos los demás en la escalera con a él. Giovanni, con todas sus fuerzas en una mano, también empujó la escalera hacia abajo, evitando que más enemigos la usaran. Los ballesteros y arqueros romanos, por otro lado, finalmente recuperaron algo de terreno contra los arcos recurvos otomanos, escondiéndose detrás de saiteras y torres, mientras que los soldados romanos entraron en acción derribando a los otomanos que lograron trepar hasta el final. Enviándolos completamente hacia abajo. Los otomanos enviaron oleadas tras oleadas de ataques sin parar, un regimiento tras otro. Casi hicieron algunas pausas en ciertos puntos débiles de la fortaleza. Los romanos lucharon valientemente contra sus enemigos con el estómago hambriento. Se quedaron sin virotes y flechas, así que recogen las flechas de los otomanos y les disparan. Se quedaron sin piedras y troncos para arrojar, por lo que sucumbieron al uso de bolígrafos, platos y queso duro como una piedra, cualquier cosa que pudieran encontrar dentro de la fortaleza. Los ataques duraron hasta que el sol descendió tras el horizonte. Los otomanos finalmente comenzaron a retirarse a sus campamentos para reconer sus estómagos, mientras sus sirvientes salían y limpiaban el mortal y silencioso campo de batalla. Algunos otomanos, sabiendo que hay escasez de alimentos en el lado romano, deliberadamente desarrojaron trozos de pan y carne, riéndose y burlándose de los romanos que se están matando de hambre. Mientras tanto, las cosas dentro de la fortaleza han empeorado aún más. No hay ningún líquido corriendo dentro de Rumeli y Saru no aparte de sangre, y el pozo que los otomanos planean construir aún no ha sido cavado. En otras palabras, se han quedado sin agua. Giovanni, tendido en el suelo en una tienda de campaña improvisada cuidada por Mauro y Constantine, ahora está desarrollando múltiples síntomas iniciales de una infección. Fiebre, temblores vigorosos, sudor por toda la cabeza y pérdida de conciencia. Pero no consiguieron medicinas para curar sus heridas, así que simplemente le vendaron el hombro con la flecha aún intacta usando un trozo de tela encontrado en un soldado muerto. Giovanni, Constantine, todos ellos, cuentan ahora con la ayuda de un hombre que es también su última esperanza de sobrevivir. Antonio, ¿dónde estás? Antonio, ¿dónde estás? Mientras tanto, en el campo otomano. Un trabajador romano es llevado a Zaganos pasa. Dijo con cara aduradora. Honorable Sultán, conozco un pasaje secreto que conduce al soldado dentro de la fortaleza, que los genízados utilizaban para contrabandear alimentos. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Ojo grande a ojo pequeño Antonio y su flota se acercaron a la fortaleza con su flota en la oscuridad. Ya se dio y tuvo control total del estrecho, detuvo todos los barcos que pasaban e incluso hundió algunos barcos que enarbolaban colores otomanos para evitar que filtraran la información de que la armada romana estaba en acción. La flota se mueve con flexibilidad en las aguas azul oscuro del estrecho del Bósforo, al amparo de una luz creciente y un cielo oscuro como boca de lobo, como un espectro que ronda las aguas. Los barcos están completamente en silencio, con la boca de todos los marineros firmemente cerrada y todos ligeros bajo fuertes restricciones, a diferencia de los vibrantes campamentos otomanos, que serán un festín, como táctica psicológica para dejar que los romanos en la fortaleza sucumban al hambre extrema. En el estrecho del Bósforo, la flota se acerca sigilosamente a la fortaleza. Su comandante, Antonio, observa el campamento otomano con sus ojos entrecerrados y fríos, como los de una serpiente que observa de cerca a su presa, esperando el mejor momento para atacar. Antonio está esperando algo. Después de mucha planificación, llamó al líder de sus valengianos, Yuri, y le preguntó. Yuri, tú y tus hombres sois los más familiarizados con la hidrología y la geografía aquí, dime Yuri, ¿hay algún lugar con aguas profundas y menos rocas en el estrecho? Yuri y otros hombres inmediatamente se dieron cuenta de lo que estaba haciendo su comandante, él dudó por un momento y respondió. No, Alteza, solo puedo recordar que el Cuerno de Oro es el único lugar adecuado para refugiarse. Veo. Punto 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 Antonio continuó preguntando. Entonces, ¿podemos prender fuego al campamento otomano, como hicimos la última vez? Francesco hizo una reverencia y respondió. Señor, no tenemos ese tipo de proyectil que pueda disparar tan lejos, ni tampoco contamos con catapultas en nuestros barcos. Veo. Mi amigo, Abduya dio un paso adelante y suspiró. Sé que eres un hombre al que le gusta la aventura, pero siempre hay otras oportunidades de aventura para ti, pero te puedo garantizar que no es hoy. Abduya puso sus manos sobre los hombros de Antonio y continuó, mirando las direcciones del campamento otomano. Otro día tendrás una aventura para poner a prueba a tus varegos y marines, pero por ahora, necesitamos cultivar nuestra fuerza, entrenar a nuestras tropas, construir más barcos y esperar a que Orban fabrique su proyectil que puede derribar los muros. En otras palabras, todavía no estamos preparados para el combate directo. Antonio permaneció en silencio por un rato antes de finalmente asentir con la cabeza en señal de aprobación. Luego arrojó la caña de pescar de madera al agua, soltó todos los peces que acababa de pescar, aplaudió y volvió a convocar a Yuri. Yuri, quiero que tú y tus hombres desembarquen en las costas junto a la puerta sur de esa fortaleza de allí, luego nuestro señalizador informará a nuestros hombres en esos muros de la puerta, luego, llenar los muros con crudo y pólvora, escoltar a todos. Los hombres a los botes, encienden la mecha y el detonador, luego salen de allí. ¿Entendido? Sí. Bien. Antonius le dio a Yuri una palmadita en los hombros. Ahora vete, no me decepciones muchacho. Los varegos y los marines remaron hacia las costas al amparo de la oscuridad, dejando nada más que un rastro de marcas en la superficie del agua. La operación general fue exitosa, hasta que se encontraron con un problema. Nadie responde a sus señales luminosas y la puerta no se abrió. Esto pronto trajo un elemento nervioso a Yuri y sus hombres, hicieron señales repetidamente, pero no hay hombres en las paredes respondiendo a sus señales. Yuri, siendo el más audaz, decidió tomar el asunto en sus propias manos. Cogió un guijarro y, usando la poderosa fuerza de su brazo, lo arrojó por encima de los muros de la fortaleza. El resto de sus hombres vieron esto y pronto comenzaron a arrojar piedras de guijarros a la fortaleza como su comandante, mientras el hombre de señales se apresuraba a hacer señales repetidamente. Finalmente, alguien apareció en el torreón de las murallas. Sin embargo, no con una señal de respuesta ni con unos saludos cordiales y una jarra de hidromiel, sino con una ballesta cargada en las manos. Les tomó bastante tiempo antes de resolver el malentendido en silencio, y fueron conducidos hacia las puertas. Inmediatamente se pusieron a trabajar dentro de la fortaleza, cavando agujeros, llenándolos con pólvora negra y petróleo crudo de Bakú. Mientras que los heridos y aquellos de alta prioridad quedan primero en los barcos, remando hacia la flota principal deteniéndose justo en el centro del Bósforo, mientras los hombres capacitados y con fuerza vuelven a tomar sus armas en caso de que necesiten defenderse. Mientras que los que están gravemente heridos no pueden ser rescatados, se quedan durmiendo en tiendas de campaña bajo las paredes, tal vez para siempre. Constantine, Giovanni y Lucas están entre los primeros en regresar a la flota. Al ver a Constantino, Antonio asintió en silencio, y Constantino asintió en respuesta, ambos en completo silencio, mientras Constantino traga un frasco lleno de agua fresca, sin parecerse en absoluto a un emperador. Lucas fue completamente ignorado. Mientras que Giovanni tuvo que ser llevado hasta el final en una camilla de tela, todavía ligeramente inconsciente y con fiebre alta por la herida de la flecha. Antonius caminó lentamente para no despertarlo mordiéndose los labios, miró su rostro y la flecha con una emoción complicada, y luego susurró inaudiblemente a los demás. Te dije que vendría a salvar el trasero del hombre alegre cuando Mediman esté en serios problemas. Giovanni lentamente despertó un poco en su inconsciencia luego de escuchar las palabras de Antonius, y vio su rostro, pensando que todavía estaba en un sueño, Giovanni se rió y tosió un poco, luego siseó un poco mientras la risa desgarraba sus heridas, y respondió. Nunca lo dudé, hermano mío. Mientras tanto, Yuri todavía está tratando de limpiar lo que queda de la fortaleza, mientras se topa con el almacén y la cocina a medio construir. Entró con un grupo de hombres para buscar si había otros soldados romanos varados en este lugar, mientras explora este lugar, escuchó un extraño crujido debajo de una pila de tablas de malera. Las alarmas comenzaron a sonar en su mente e inmediatamente pidió a sus hombres que se mantuvieran alerta, ya que teme que pueda haber una víbora escondida debajo de esos tablones. Yuri se acercó cautelosamente, apartó los tablones con sus hachas de batalla, pero se preocupó demasiado, no encontró serpientes debajo de los tablones. En cambio, una cabeza conturbante apareció de un agujero en el suelo. Las dos cabezas se miraron fijamente, ojos grandes frente a ojos pequeños. Ojo, cero, cero. En lo alto del cielo Antonio recibió otro invitado especial en su barco que vino con los varagos. Es un hombre otomano conturbantes y vestido con el uniforme de un genízaro corriente. Según Yuri, quedó atrapado en un agujero que conducía al sótano, Yuri sacó la cabeza de ese agujero como la gente del pueblo saca zanahorias del suelo, bloqueó el agujero con petróleo crudo y pólvora, lo ató con una cuerda que pudieron. Lo encontré en el suelo y lo envié de regreso aquí. Soy un volubbas y del genízaro, libérame inmediatamente y serás compensado con un alto rescate. El hombre se acercó a Antonio con un extraño acento griego. Antonio le dio a este hombre una mirada normal y preguntó. Si eres un general de los genízaros, ¿por qué llevas un uniforme de soldado irregular? Porque estoy aquí para recuperar algo que accidentalmente perdí aquí por error hace un par de días. ¿Una libra de queso cheddar? ¿Un barril de hidromiel? ¿O una hogaza de pan duro? Antonio preguntó en respuesta, provocando que los marineros en las cubiertas se burlaran siniestramente. No, es Rumeli y Saruno, nuestra fortaleza. Antonio lo miró con una mirada sarcástica y respondió. ¿Tienes mis más sinceras disculpas amigo, porque pronto, esta hermosa fortaleza ya no estará en pie? Poco después de que Antonio terminara sus palabras, un destello cegador vino del horizonte, en dirección a la fortaleza, mientras una nube negra se elevaba sobre la fortaleza, apenas visible en la noche oscura. Después del destello cegador que es como un relámpago, una enorme bola de fuego escarlata y ámbar eructó hacia el cielo mientras las nubes en forma de hongo se dispersan. El nuevo invitado se sorprende, con los ojos y la mandíbula abiertos en la dirección de la explosión, pero pronto descubrió que los muros de la fortaleza, en realidad, seguían en pie, soltó un resoplido frío y comenzó a burlarse de los romanos. Entonces, esto es ingeniería romana y explosiva HMMM, no me parece demasiado impresionante, esperar. Antonio sonrió, agitó sus abánicos para dispersar el aire caliente y detuvo a su invitado. Aún no he terminado, mira. Pronto, un segundo resplandor desalentador vino de la fortaleza, esta vez incluso más poderoso que el anterior, produciendo una abrumadora onda de calor y sonido a medida que avanza, raspando todas las hojas y arbustos a su paso. Esta explosión incluso sacude el suelo, mientras los otomanos, que estaban festejando, pensando que eran de premi, corrieron a buscar refugio. Lo mismo ocurre con los barcos, las velas y banderas ondearon muy alto en respuesta a la explosión, una ola rebelde golpeó los cascos que hizo que Antonio se cayera del taburete. La explosión, con una fuerza extraordinaria, lanzó montones de ladrillos y rocas por el aire, aterrizando en el agua y en el campamento otomano, haciendo que los otomanos corrieran cubriéndose la cabeza y exclamar tabarra baja buyuklu un dedol u ya de uno. Una piedra aterrizó justo delante de los pies de Zaganos pasa, mientras observa toda la explosión con el rostro sombrío y los oídos hormigueando por la onda expansiva. Su hombre izquierdo, con el labio tembloroso, respondió. Zaganos pasa y sus hombres no habrían sobrevivido a eso, lo sé. Zaganos pasa continuó mirando el lugar de la explosión, nadie sabe lo que tiene en mente, hasta que continuó, en silencio. Ve a escribir un testimonio para Selim pasa, di que luchó valientemente contra los romanos, hasta el último minuto, y luego murió. Afirmativo. Entonces anexa sus tropas, reemplaza a los capitanes con nuestros hombres, no lo hagas demasiado obvio. Afirmativo. La fortaleza arde mientras brasas ardientes y brillantes saltan y giran en el cielo nocturno. El fuego lamiendo a la fortaleza como una serpiente devorando a su presa. Las asfixiantes nubes de humo tóxico se hicieron cada vez más espesas hasta formar una silueta espeluznante, iluminada por la pálida luz de la luna. Oh, Dios mío, qué perverso engaño de Leitan es este. El cautivo no puede apartar los ojos de la explosión, murmurando para sí mismo. Nada especial, le respondió Antonio. Solo un poco de pólvora negra de Serica y Quitania, y un poco de petróleo de Bakú, la pólvora se dispara primero y luego el aceite se quema, justo mientras Antonio hablaba, los muros de Rumeli y Sarunu finalmente se derrumbaron y cayeron al suelo. Lo mismo ocurre con las rodillas del cautivo, que de repente se desplomó en dirección a la fortaleza. Construí esa fortaleza, la diseñé, puse su primer ladrillo, yo. El cautivo llora y llora mientras continúa murmurando en idioma otomano sobre sus historias pasadas con la fortaleza. Después de un momento, se puso de rodillas, de cara a la fortaleza en llamas, y le ordenó a Antonio. Román, conozco las reglas y leyes de tu cristiandad, solo soy un simple capitán del genízaro, puedo pagar un rescate que vale cien veces nuestras ganancias en un barco, ahora te exijo que me trates como a un noble, devuélveme mis propiedades y desácame. Esa es una gran propuesta, respondió Antonio, mientras tomaba otra caña de pescar de madera y comenzaba a pescar. Pero me niego, Antonio miró hacia atrás y vio a otro hombre caminando en su dirección por la cubierta. Además, parece que mi amigo quiere hablar contigo, se limpasa, cuánto tiempo le toma a tu boca de a Shaitan dejar de mentir. ¿Has olvidado las enseñanzas del gran Muzcide que las mentiras se aceptan una vez, no dos? Al escuchar esta voz, el cautivo, o se limpasa, miró hacia atrás sorprendido al ver al hombre detrás de él. Dio otra expresión complicada en su rostro y se sentó en la cubierta mojada, apoyado contra el costado de Babor. Abduyá, ¿realmente eres tú? Dicen que desapareciste, probablemente muerto en combate por un pirata en el Egeo, y has adelgazado, informaré a mi sultán sobre tu presencia en la corte romana, Abduyá. Bueno, se limpasa, tu vieja e inútil cabeza olvida mil cosas todos los días, ¿por qué no haces esta? El viejo médico se limpasa permaneció reticente y en silencio durante un rato, forzó una sonrisa en su rostro y respondió. Abduyá, nunca imaginé en ese entonces que un súbdito leal a mi sultán como tú lo traicionaría. Abduyá se encogió de hombros y respondió. Aunque me subieron a un barco pirata contra todo pronóstico, y después de darme cuenta ya no hay forma de desembarcar. Abduyá se volvió hacia Antonio y lo presentó. Amigo mío, Este hombre aquí es Amad Selim Pasa, que gobierna el Eyalet de Rumelia Oriental, es conocido por ser un zorro astuto lleno de intrigas y complots, cuidado con eso. Lo haré, gracias por el consejo. Antonio se levantó y asintió. Entonces, Selim Pasa, bienvenido a bordo, te doy la bienvenida formalmente como el comandante de este barco. Honestamente hablando, no sabía que hay un pasa tan valiente que se arrastraría hasta los sótanos para escabullirse de nuestros hombres, subiendo y bajando como la cabeza de un pájaro carpintero entrando y saliendo de un tarro de miel. Yuri y sus valengianos se rieron desagradablemente a un lado. Selim Pasa, con el rostro enrojecido por la vergüenza, permaneció en silencio y bajó la cabeza. Te traerán de regreso a Constantinopla, no te preocupes, allí podrías ser tratado como un noble, como un invitado como oran por el emperador hasta que tu sultán ofrezca algo decente a cambio, pero tú y tus hombres intentaron matar a mi hermano. Causándole un dolor tan inmenso, así que seré misericordioso y aún te trataré como a un humano, pero como a un prisionero de guerra, y te daré ese nivel de dolor por el que mi hermano acaba de pasar. Encadenenlo, ya que le gusta tanto el sótano, tírenlo al sótano. Ordenó Antonio. Y luego zarpamos de regreso a Constantinopla. Volvió a mirar la habitación de la cabaña, con las puertas bien cerradas, y continuó. Espero que el emperador tenga buenos médicos para tratar las heridas de Giovanni. La flota romana regresó a su ciudad al amanecer del día siguiente. Los ciudadanos de Constantinopla, aunque ya tenían en mente que esto podría no terminar bien, todavía se sorprenden al ver a sus propios padres, hijos y hermanos regresar en tan mal estado, con los miembros atormentados, el rostro desnutrido, las armaduras abolladas, espadas dobladas con aberturas y sangre empapada en sus telas. Los ciudadanos poco a poco fueron saliendo de sus puertas, uno por uno, uniéndose a la multitud que caminaba con los soldados. Señoras limpiando las manchas de sangre de los rostros de estos soldados, niños dando su único pan duro racionado y observando a los hombres hambrientos devorarlo en segundos como si fuera un banquete fastuoso. Madres que lloran por las extremidades perdidas de sus hijos, padres que suspiran por la noticia de su hijo fallecido, parejas que se inclinan juntas a pesar del fuerte olor a sudor y sangre, besándose y aliviando que sus hombres hayan sobrevivido esta vez. Los ciudadanos de Constantinopla han visto morir a demasiadas personas, su corazón ya está entumecido ante niños sanos y plenamente capacitados que salen por las puertas y regresan mutilados, cansados, amputados o nunca regresan. Un ciudadano de Constantinopla aprenderá constantemente la crueldad de la guerra, desde la niñez hasta la adolescencia, la edad adulta y la vejez, como sus antiguos antepasados paganos griegos y romanos que una vez vivieron en esta tierra. Pero ¿cuándo terminará todo esto? Nadie lo sabe, al menos por ahora. Giovanni es llevado a la ciudad acostado encima de un carro tirado por una vaca, ya que las vacas generalmente son más amables que los caballos, por lo que esto evitará que Giovanni sufra más lesiones. Ha recuperado la conciencia ahora y tiene una sonrisa irónica en su rostro, ya que realmente siente que no es necesario ser tratado así con sólo una flecha en el hombro. Es enviado inmediatamente al monasterio de Cristo Pantocrator, donde actualmente reside el último grupo de discípulos que siguen las enseñanzas de San Basilio e Hipócrates para tratar su infección y herida. Fueron recibidos y conducidos por tres ancianos médicos con barbas cenicientas de cabra, vestidos con túnicas tradicionales griegas. Uno de los viejos médicos llevó a Giovanni a un asiento y le abrió el vendaje. Frunció el ceño al ver la herida de Giovanni, luego sacudió la cabeza y suspiró. Antonio y Mauro vieron esto y preguntaron con ansiedad. Viejo, ¿cómo están sus heridas? ¿Por qué suspiras? Mira, el médico señaló la herida abierta. Su hombro y sus tejidos musculares ya están infectados, la carne se ha oscurecido y se ha vuelto de color púrpura, por lo que sé, a los otomanos les encanta mojar sus flechas en estiércol de animales, lo que la hace altamente infecciosa, si esta herida no se atiende, se tocó la barba y continuó con severidad. Su única manera de sobrevivir entonces es ser amputado. Tenemos oro, tenemos dinero y tesoros, podemos darte fama, ¿qué necesitas? Sólo di la palabra y te lo conseguiremos. Necesito silencio. El anciano médico pronunció unas palabras en griego que Antonio nunca había oído antes, las otras dos personas, que parecían sus discípulos, se inclinaron, entraron en una habitación y regresaron con algo en las manos. Uno de ellos sosteniendo un frasco vacío y le dijo algo en griego a su maestro, luego su maestro volvió a fruncir el ceño y preguntó a Giovanni y Antonius. El procedimiento general es el siguiente. Ataré tu mano a una varilla de bronce, luego beberás algunas hierbas anestésicas para aliviar tu dolor más tarde. Luego cortaré tus músculos y tejidos, quitaré los tejidos infectados de los huesos. Pégalo con medicinas y luego sella la herida con agujas y ramitas, el viejo médico hizo una pausa y continuó mirando el frasco. Pero hay un problema, ¿qué es? Sólo di la palabra, Antonius escupió sus palabras ansiosamente, casi gritando. Tú, callado o fuera. El problema es que nos hemos quedado sin hierbas anestésicas, Giovanni inclinó la cabeza y le preguntó. No entiendo viejo maestro, ¿cómo es eso un problema? La fuerza del hombre no te pongas a prueba, joven. Dijo el viejo médico mientras tomaba un par de bisturíes de bronce, los raspaba uno contra el otro y los colocaba dentro de un brasero de llamas. Voy a hacer cirugías directas contra tus músculos, ese nivel de dolor, créeme, es peor que cualquier tipo de herida que hayas tenido antes. Está bien, si ignore, solo haga lo que quiera y no ate mi brazo a una barra de metal, nunca permitiré que mis brazos queden atados por algo. Giovanni acercó una mesa y miró a Antonius. Tenemos que hacer algo para matar el tiempo, hermano, ¿todavía recuerdas cómo jugar escarchi? Sí, bien. Coloca una silla frente a mí. Giovanni, satisfecho con la respuesta de Antonius, le pidió a Mauro que colocara un set de sacchi italiano sobre la mesa y colocó las piezas con su mano derecha, mientras su mano y brazos izquierdos permanecían quietos. El viejo médico suspiró y se burló de la estupidez de este valiente joven, luego sacó el par de misturis de bronce fuera del fuego y los colocó en un recipiente con agua hirviendo encima del brasero, produciendo una serie de chisporoteos que hicieron Antonius y Mauro tragan saliva, ya que solo vieron a personas usar hojas ardientes al rojo vivo en la tortura, no en tratamientos médicos. Tal vez este viejo sea solo un brujo corrupto, después de todo, que usa espadas quemadas en tratamientos médicos. Mauro refunfuñó a un lado, pero Giovanni lo ignoró y continuó colocando sus piezas de escarchi. Después de un rato, el viejo médico sacó las cuchillas, todavía con un humo blanco saliendo de sus cuchillas muy calientes y le pidió a su discípulo que colocara una palangana de metal debajo de la herida de Giovanni. Luego apuntó al lugar de la lesión y comenzó su cirugía, cortando la carne, separó la punta de flecha de los músculos y la dejó caer en la palangana. Luego continuó recortando suavemente los pequeños trozos de carne corrupta y sangre coagulada, la sangre comenzó a salir de la herida mientras continúa moviendo su par de escalpelos de bronce, goteando en el recipiente. Sin embargo, a pesar del dolor aparentemente inmenso, Giovanni continúa jugando ajedrez con Antonius como si nada estuviera pasando, pero Antonius aún puede ver por el sudor frío en su frente y su mano derecha temblorosa que, de hecho, está soportando un nivel inimaginable. Del dolor sin Anastasia. La cirugía continuó, mientras los dos hombres seguían jugando su partida de ajedrez, mientras Mauro a un lado, queriendo decir algo, pero no se atrevía a distraer al viejo médico que tenía toda su atención en el hombro de su señor. Los misturíes dobles, bajo las experimentadas manos del anciano, se retorcían y giraban como las alas de una mariposa. Pronto, el cirujano terminó con sus cuchillas y Giovanni perdió el juego ante Antonio. El anciano pegó y frotó un poco de crema a base de hierbas en la herida, luego comenzó a sellarla con una aguja y una ramita. Mientras Giovanni bebe vino de su botella de agua con una mirada casual. Después de que todo estuvo listo y listo, el viejo médico se levantó, se secó el sudor y eres increíble. Más allá de las palabras. Es la primera vez en mi vida que tengo la oportunidad de ver a un hombre tan duro y tolerante como usted, general. Es como si los aglos, el dios del dolor nunca lo hubieran atrapado. El anciano está asombrado y exclama, mientras su barba cenicienta de cabra se mueve hacia arriba y hacia abajo. Sus manos parecidas a ramitas también están temblando por esa cirugía agotadora, mientras miraba fijamente y le hacía una mueca a Giovanni. Giovanni se rió, se levantó, movió su hombro izquierdo y le dio las gracias al viejo médico. Muchas gracias viejo, ahora siento que mi brazo está en perfectas condiciones como la última vez. Mauro se acercó sosteniendo un plato con un paño rojo. Giovanni quitó la tela roja y reveló que está llena de educados genoveses de plata pura. Aquí tiene, si ignore, un regalo de agradecimiento. No necesito su plata, general. Respondió el viejo médico. He escuchado tu fama y gloria de mis discípulos, te dispararon por protegernos, además, hoy me has dado un regalo mucho más valioso. Sí, gracias, ¿qué pasa? De todos estos 50 años que llego como médico, debo admitir que he subestimado la mente de los antropos, humanos, usted me mostró algo que nunca había visto, general. Giovanni se rió y salió de la habitación con las manos alrededor de la cintura. Antonio pronto lo siguió. Mauro hizo una reverencia a los tres ancianos, dejó la bandeja de educados de plata, empacó sus pertenencias y fue a perseguir a su señor. Giovanni no es la única persona que hoy ha sido tratada con metal caliente. Emperador de los romanos, debo presentarle mi queja más fuerte, por el terrible maltrato de un caballero y noble otomano, un muy honorable pasa de Rumelia oriental, esto es espantoso incluso a los ojos de los nómadas más bárbaros de todos, un hombre, medio desnudo, murmura una queja delante de Constantiné, mientras este último muestra una sonrisa avergonzada en su rostro. El hombre medio desnudo es Selín Pasa, que estuvo cautivo en el barco de Antonio. Aparentemente Antonio se enfureció tanto después de examinar las condiciones de Giovanni que descargó su ira contra el pobre Selín Pasa en el camino de regreso a la ciudad. El miserable pasa sufría quemaduras en todo el cuerpo y temblaba con el fuerte viento invernal del Mediterráneo. Tiene mis disculpas, honorable pasa, lo trataré como a un noble hasta que usted o el sultán pague en su rescate, no se preocupe. Constantiné continuó sonriendo avergonzado. Al ver que Selín Pasa está a punto de llorar de nuevo, inmediatamente continuó consolándolo. No te preocupes, te prometo que ese tipo de cosas ya no sucederán, ahora eres libre y estás a salvo, pasa. Espero serlo, Constantiné, tratando de ocultar la vergüenza en su rostro, se alejó de Selín Pasa y ordenó. Sirvientes. Denle al honorable pasa un par de túnicas y un par de zapatos. El gran cisma este encuentro entre Selín Pasa y Constantiné pronto terminó, ya que el último consoló y complació repetidamente al primero, prometiendo una y otra vez que no tendría ningún otro prisionero inhumano y que sería tratado bien como un noble cautivo antes de que se pagara el rescate. Antonio ya no podrá molestarlo más en esta ciudad. Luego, Selín Pasa es llevado a residir en una residencia construida para embajadores extranjeros, lejos del puerto donde residen y entrenan Antonio y sus hombres. Sin embargo, los problemas de Constantino no terminaron ahí, pronto llegó un guardia informando que el patriarca ecuménico de Constantinopla, Atanasio II, había llegado al palacio de Blaquernas. Oh, Dios mío, ¿qué quiere este viejo esta vez? Constantino gimió pero aún así bajó las escaleras sosteniendo su cetro sonriendo, saludó al patriarca ecuménico Atanasio II y besó el dorso de su mano, luego preguntó suavemente. ¿Patriarca ecuménico, qué te ha llevado a viajar hasta aquí, desde Santa Sofía? Su majestad. El patriarca ecuménico colocó su mano derecha delante de su pecho y se inclinó levemente. Como patriarca ecuménico, arzobispo en todas las tierras romanas y en el mundo cristiano, debo advertirles que todos estos paganos, no creyentes, infieles y herejes están destruyendo la raíz de la ortodoxia romana. Constantinopla se masajea a la frente mientras siente que las venas vuelven a aparecer. Sabía que este día llegaría, pero nunca supo que llegaría tan rápido. Pero aún así dio una mirada impactante y preguntó con tono sorprendido. ¿En serio? ¿Qué hace que las cosas sean tan graves que requirieron que usted viniera aquí, santidad? El patriarca ecuménico, con su rostro alargado y sin emociones, continuó con voz monótona. He oído que permitiste que los no creyentes de Dios y los agnósticos entrarán en la ciudad, que está bendecida y protegida por la Santísima Santa Teodosía y Constantino el Grande. Sí, eso es cierto, pero creo que no estarán aquí por mucho tiempo, solo para comerciar y comerciar. El patriarca ecuménico asintió pero continuó. Luego están estos católicos, especialmente el cardenal latino Francesco Condulmer enviado por el patriarca de Roma, y esos bárbaros genoveses que deambulan por la ciudad. Oh, Constantiné forzó una sonrisa en su rostro mientras la irritación lentamente comenzaba a acumularse en su mente. ¿Qué les pasa? ¿No cumplieron con las leyes justinianas del imperio? No, majestad, pero han traído esas peligrosas creencias herejes a nuestra ciudad. Dijo el patriarca ecuménico con severidad y con su rostro sombrío. Estos católicos llevan a cabo sus propios rituales herejes que no permiten la interferencia de las iglesias ortodoxas, usan pan sin levadura en las ceremonias espirituales de la iglesia en lugar de nuestro pan sagrado con levadura, y adoran estatuas para representar a los santos en lugar de nuestros íconos e ilustraciones pictóricas. Constantino pronto se aburrió, jugueteando en el trono con los dedos, ya que había oído hablar de esto innumerables veces. Al ver esto, el patriarca ecuménico entrecerró los ojos y golpeó su sagrado cetro contra el suelo, produciendo un fuerte golpe que sobresaltó al emperador, haciéndolo prestar atención nuevamente. Y lo más importante, además de eso, el patriarca ecuménico de repente alzó la voz y vociferó. Difundieron peligrosas creencias heréticas entre los romanos, aquí mismo, en la ciudad más santa del mundo entero. El patriarca ecuménico hizo una pausa y vaciló un momento, luego dibujó una cruz con su mano derecha delante de su pecho y continuó. Oh, Dios misericordioso, perdona mis pecados. Emperador, esos genoveses y latinos, afirman que el Espíritu Santo es creado por el Padre y el Hijo. También afirman que la Virgen Madre dio a luz a Cristo con el Espíritu Santo. Y sobre todo eso, la parte más diabólica es que afirman que todos después del nacimiento son culpables de los pecados originales, incluso si emitieron un reclamo de arrepentimiento al Padre, todavía tienen que limpiar su culpa en los fuegos del infierno antes de ascender al cielo. Constantino casi se está quedando dormido por el largo discurso del patriarca ecuménico, pero este último no le dio a Constantino la oportunidad de hacerlo, ya que avanzó tan cerca del trono imperial que despertó a Constantino su natural sensación de peligro como emperador. Su majestad, la verdadera doctrina es como la media luna y el sol, que dura una eternidad y nunca cambia, por lo que todos los fieles creyentes de Dios deben proteger la doctrina contra esos puntos de vista heréticos. Incluso les costó la vida. El patriarca ecuménico, cada vez más excitado, con los ojos fijos como cenceros de toro, su larga barba blanca ondeando de arriba a abajo con la respiración, apuntaba al cielo con ambas manos. Constantino tiene que seguir poniendo esa sonrisa falsa en su rostro y explicó su santidad, pero como dije la última vez, todos somos hijos e hijas a los ojos de Dios, y usted sabe, es el momento de las dificultades, ¿los necesitamos? No los aceptaré como hermanos de armas, majestad, no olvide que mis predecesores, el patriarca ecuménico Miguel I Cedularius, los excomulgaron a todos en 1054, por lo que no pueden ser vistos como hermanos y hermanas de Dios. Gritó el patriarca ecuménico Atanasio II, rompiendo las palabras del emperador. Constantino se sobresaltó, esa cálida sonrisa se congeló en su rostro, se puso de pie sin expresión facial y se lo contó al patriarca ecuménico y a todos los demás asesores. Estoy cansado hoy, desestime el tribunal, continuaremos mañana. Sí, majestad, viva el emperador. Todos los demás cortesanos inclinados a los lagos se inclinaron cuando Constantino sale por las puertas laterales. Su majestad. El patriarca ecuménico, el único que quedó en el centro, golpeó el suelo con su cetro y gritó. Si todavía confías en aquellos genoveses, latinos y venecianos, déjame recordarte. No olvides lo que pasó en la cuarta cruzada. Constantino se detuvo y permaneció junto a las puertas por un breve momento, resistió la tentación de cerrar la puerta de metal y salió más rápido del pasillo, para nunca volver atrás. La fruta amarga Constantino volvió al jardín imperial, al mismo antiguo pabellón donde puede relajarse, un bardo toca una relajante melodía griega antigua, una doncella de palacio le masajea suavemente la barbilla y la cabeza, otra doncella lo pela y le da de comer uvas frescas. Si sólo se mira esta escena, uno habría pensado que el imperio romano todavía está en la cima de su poder con un tirano perezoso que vive un estilo de vida lujoso y pecaminoso. Este breve periodo de relajación se detuvo abruptamente cuando llegó una guardia imperial informando que los protebestiaritas de Constantino, o señor del guardarropa imperial, George Sprances, había llegado bajo las órdenes previas del emperador. El hombre que venía se inclinó hacia el emperador y lo saludó cuando el emperador le indicó que tomara asiento. George, Constantini abrió la boca lentamente. ¿Escuchaste las palabras del patriarca ecuménico, qué piensas de ello? George Sprances pensó unos segundos y respondió. Estoy de acuerdo con él, su majestad. ¿Por qué? Soy historiador y traductor de manuscritos antiguos, majestad. He visto, leído y escrito esas palabras de los cruzados que saquearon y saquearon nuestra ciudad, majestad. Veo. Pero no tema, majestad, tiene mi apoyo. También sé que tiempos desesperados necesitan soluciones desesperadas. Excelente, Constantini detuvo al abardo de la música y se reclinó, indicando a las doncellas que se fueran. Luego continuó. ¿Cómo ven los otros hombres en la corte a nuestros, aliados? La mayoría de ellos tienen opiniones desfavorables hacia ellos. ¿Tendrán opiniones favorables hacia los otomanos? ¿Recibirán gustosamente a los turbantes en nuestra ciudad y se pondrán sus cuchillos que eligen el cuello? Constantini se rió sarcásticamente y le devolvió la risa. Bueno, todavía hay algunas personas con opiniones favorables hacia nuestros aliados. Es realmente vergonzoso decirlo, pero mi hija, Erma, tiene sus ojos puestos en el líder mercenario genovés Giovanni desde hace bastante tiempo. A juzgar por su apariencia, apuesto ella quiere acostarse con él en la cama, y sembrar sus semillas en su tierra. Constantini se rió de los chismes de la hija de George durante un rato. George se cubrió la cara avergonzado, después de un rato Constantini se detuvo y consoló a George. ¿Has hecho otra contribución a este país, George, amigo mío? Con tu hija formando un vínculo de felicidad, podremos tener un control más estricto sobre esos mercenarios genoveses a través de su capitán, y tal vez podamos hacer que Lord Justinian y pague su lealtad al imperio a través de esto. Anteriormente quería casarla con un familiar alfabetizado de la casa de Cantacoucenos, pero no puedo ahora que hay chisme sobre ella en todas partes de la ciudad. Constantini se hizo trizas los hombros, se inclinó hacia delante y acarició a su viejo amigo con ojos de simpatía. No te preocupes tanto amiga mía, no creo que sea tan mala elección para ella elegir su propio camino, de todos modos, ¿qué tal Lord Erixi, cómo es visto entre mis cortesanos y ciudadanos de Constantinopla? Constantini volvió a preguntar mientras pela otra uva verde y se la lleva a la boca. Ah, Antonio, nuestro heroico almirante. Tiene un montón de admiradores dentro de la ciudad, pero entre los nobles sólo conozco a uno, y su padre parece estar muy descontento con su elección de hombre, que amenazó con encerrarla. Arriba, lo siento, no puedo revelar quién es ella por ahora, pero Antonius es realmente una persona fascinante de quien hablar. Oh. George, repentinamente despertado por el interés, explicó con gran éxito en su rostro. Antonius es muy querido y respetado por la gente y las damas, por sus historias de valientes aventuras como piratas y su increíble éxito militar fuera de las costas de Anatolia. Además, sus barcos a menudo salen al Mar Negro, Mar de Mármara y Mar Egeo, trayendo un abundante suministro de alimentos y otras necesidades diarias, y proporcionándolos a los campesinos más pobres de la ciudad. Por lo tanto, puedo decir que tiene el corazón de los campesinos. Uf, 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 doh, qué lindo. Constantino respondió con una mirada despreocupada mientras pelaba la piel de otra uva. Sí, Constantinopla ya no sufre de escasez de alimentos gracias a él y a los esfuerzos de sus muchachos. Si su majestad. George se emocionó cada vez más a medida que continuaba. Antonio también es bastante caritativo al ayudar a los comerciantes de varias repúblicas y romanos, utilizando sus barcos para protegerlos de posibles incursiones de cosacos, corsarios otomanos y mamelucos. Previniendo cualquier interrupción de la ruta comercial entre Acaya, Peloponeso, Candía y Constantinopla, por lo tanto, se ha ganado el título de guardián de los comerciantes, Constantinopla dejó de pelar las upas y empezó a prestar atención. Se me olvidó decirte que ahora es el mayor empleador de trabajadores de la ciudad. Ha construido una forja de metal gigante en los barrios genoveses, fuera del antiguo palacio de Botanayates. Empleó a cientos de campesinos y trabajadores del hierro bajo sus órdenes. La disposición de dos hombres llamados Orban y Jacob, de los cuales afirma que está construyendo un arma tan poderosa nunca antes vista, Constantinopla dejó de inclinarse hacia atrás casualmente y comenzó a masajearse la frente con los codos sobre las rodillas y continuó preguntando. Tú y tus eruditos parecen tener una opinión bastante positiva sobre él. Si su majestad. George asintió mientras alcanzaba la uva que Constantine acababa de pelar. Antonius es famoso por su inusual estima hacia las personas alfabetizadas, especialmente las personas con conocimientos. Siempre nos paga con respeto mutuo a pesar de que es un tipo que empuña un machete. Nunca duda en preguntar a las personas con conocimientos con una actitud sincera y aprende con entusiasmo a leer y escribir escritura cirílica griega. Por lo tanto, la mayoría de los cortesanos, aunque desprecian a los extranjeros católicos, no tienen ningún sentimiento negativo hacia Antonio. El emperador no pronunció una sola palabra en todo momento, entrecerró los ojos con arrugas apareciendo en su frente, manteniendo los codos sobre el muslo y masajeándose la frente todo el tiempo. Miró las frutas que acababa de pelar, tomó una y se la llevó a la boca. Es amargo si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. La canción de la espada y el metal Mientras tanto, el admirante heroico del que hablan se encuentra en su forja de hierro, inspeccionando los avances realizados por Orban y Jacob. La ferrería, única en el barrio genovés del norte de la ciudad, no solo es la más grande, sino también la más concurrida de toda la ciudad. Cada día se cargan en la forja, barco tras barco, montones y montones de carbones, minerales metálicos, fragmentos, armas estropeadas, armaduras y puntas de flecha a través del puerto de Neorión y Prosporión. Antonio coloca el primer ladrillo de la forja de hierro, pero asume el mando total bajo Orban y Jacob, suministrando a su flota y a sus hombres un suministro interminable y abundante de metales, armas, flechas y armaduras. Los fuegos en los hornos arden todos los días y todas las noches, convirtiendo todo el lugar en el lugar más iluminado de toda la ciudad. Orban y Jacob, al igual que los demás, entraron en acción con una camisa blanca de mandas finas que dejaba al descubierto sus brazos desnudos. Orban empuña el mazo grande mientras Jacob empuña el más pequeño, estrellándolo contra el zunque. Golpe tras golpe, un golpe tras otro, formando una melodía única de martillos y metal que suena fabulosa entre los oídos de los trabajadores, ya que este sonido demuestra que el metal es decente. También hay trabajadoras inscribiéndose en todo tipo de lugares en la fragua, pero la mayoría se agacha junto a la estufa tirando y empujando los pistones de los fuelles con fuerza, asegurándose de que el fuego no deje de parpadear dentro de la estufa. Las brasas brillan dentro de la estufa como diamantes brillantes, desde el rojo brillante hasta el color más apagado. Están sudando como locos por el calor que los rodea. Vestidos con una blusa blanca fina como el papel, sus camisas también están empapadas y se vuelven translúcidas, revelando lo que hay dentro. Su largo cabello sedoso como si acabara de ducharse y su rostro apareció en un color vibrante bajo la luz de las llamas, formando un escenario especial de belleza dentro del trabajo de hierro. Al lado de las estufas hay túneles de agua fría que fluye directamente desde el mar de Mármara. Después de un tiempo de martillar y forjar, los herreros usarán un par de alicates y enjuagarán la pieza de metal humeante en el agua, este es un proceso llamado enfriamiento, que aumentará efectivamente la resistencia, durabilidad y dureza del metal. Teniendo en cuenta lo que van a hacer, el enfriamiento lo hace de vital importancia. Antonio pasea por el interior de la fragua, acompañado por Aldulla. De alguna manera, le encanta la melodía del martilleo, las canciones de llamas que estallan arriba y abajo, la melodía del metal chisporoteando en las aguas y el coro de trabajadores, gritando mientras trabajan. Este es también un lugar de sangre, sudor y hierro. Sin embargo, a diferencia del campo de batalla, que también se compone de sangre, sudor y hierro, Antonio le gusta estar aquí. Incluso puede pasar horas en este lugar viendo cómo se forjan espadas y cuchillos, y se construyen nuevos componentes para el arma de la nueva era de Orban a medida que va tomando Fier. El arma de la nueva era parece extraordinariamente extraña, Antonius nunca antes había visto una supuesta arma como esa. Es una gigantesca varilla de bronce en bruto, que aún espera ser pulina en la superficie. Es hueco por dentro, lo que hace que la gente se pregunte cómo esto puede proteger las espadas y flechas enemigas. Hay una gran abertura detrás que, según Orban, se supone que debe poner algo grande en ella. Todo se parece a esas campanas que suenan esos niños hoy en día. Cabeza grande con cola estrecha. Antonio, que no era ingeniero, se detuvo un momento y examinó el arma que aún se está forjando. Concluyó que no entiende nada al respecto. Antonius sacudió la cabeza y se alejó, siempre tiene esta búsqueda de nuevos conocimientos y armas más poderosas, pero piensa que con las amenazas entrantes deberían fabricar más flechas, espadas y armaduras. Antonius luego caminó directamente hacia Orban y Jacob, quienes estaban tomando un breve momento de descanso y secándose el sudor de la cabeza con una toalla. Orban. Su Alteza. Al ver a Antonio, Orban rápidamente se inclinó y saludó. ¿Cómo va el progreso de la fragua hasta ahora? Su Alteza. Jacob dio un paso adelante, hizo una reverencia y respondió en nombre de su padre con su acento húngaro. La forja ya está a medio terminar, con algunas estufas y herreros ya puestos en producción, ya hemos producido unas cuantas docenas de espadas y piezas de armadura, y tenemos unos cientos en el proceso, Antonio asintió con satisfacción, esa velocidad en estos tiempos ya se considera muy eficiente. Reflexionó un rato y preguntó. Orban, acerca de esa gran barra de metal de allí, ¿es algún tipo de arma con la que se la arrojas a los enemigos durante un asedio para evitar que trepen las paredes? Orban se sobresaltó por un momento y finalmente entendió a qué se refiere Antonio. Él se rió y explicó. Su Alteza, eso no es una gran barra de metal, prefiero llamarlo Tunuri de Mar Calibrú en mi ciudad natal, o en su idioma artillería de gran calibre. Artillería de gran calibre. Antonius repitió la articulación de Orban, con la cabeza llena de interrogantes. Si su Alteza. Orban se rió, caminó por la gran barra de metal y atarició su enorme pieza de bronce, mirándola con un par de ojos gentiles como si fuera su propio hijo. Solo dentro de un mes, este bebé estará terminado y listo para una ronda de disparos de prueba, luego verá lo que este bebé es capaz de hacer, su Alteza. Dijo Orban mientras ataricia suavemente la aspera superficie de bronce de su bebé. Jacob sonrió y continuó. Créame, Alteza, ella no la decepcionará, nos atrevemos a llamarla el arma y pone fin a una era por una razón. Ella es mucho más capaz que cualquier arma de destrucción que pueda imaginar. Antonio asintió con aprobación de las palabras de Jacob, lleno de sospecha y curiosidad sobre cuán poderoso será el artillería de gran calibre. Sin embargo, tan pronto como toca la superficie de la gran barriga de metal, se da cuenta de una cosa. Un europeo diferente Orban, ¿cuánto metal y mano de obra consumirá esto? Antonio se dio cuenta de que la gran barriga de metal podría representar un enorme desperdicio de recursos y preguntó de mala gana. Orban y Jacob, unidos por el vínculo de padre e hijo, se dieron cuenta inmediatamente de que su empleador tenía dudas. Orban dio un paso al frente y explicó. Su Alteza, una pieza de artillería de alto calibre como esta consumirá alrededor de seis mil litros o libras de metal, y alrededor de dos docenas de trabajadores tardan alrededor de dos meses en fabricar una, Antonio frunció un poco el ceño al escuchar el tamaño de los números. Al ver esto, Jacob dio un paso al frente y dio más detalles. No se preocupe, Alteza. Utilizamos principalmente chatarra para producir estas artillerías, por lo que el número real es mucho menor de lo que mi padre acaba de decir. Antonio respirando, apartó las manos de la barra de bronce y abrió la boca. Orban, Jacob, realmente no me importan los recursos, lo que me importa es la mano de obra y el tiempo, especialmente el tiempo. Estamos corriendo contra el tiempo Orban, esos otomanos ya están a las puertas de Constantinopla listos para irrumpir, y ahora me estás diciendo que una de estas tarda unos meses. Estás empleando demasiada mano de obra y tiempo en esto, Orban. Si esa mano de obra, ese tiempo, esos metales, se pueden usar para fabricar espadas, tendremos cientos de alfanges lo suficientemente afilados como para cortar el rayo del sol. Si pueden si se usan para fabricar armaduras, podemos potencialmente evitar la muerte de cientos de soldados en la batalla. Si se usan para producir puntas de flecha, podemos suprimir y derivar enemigos, lo que cambiará el curso de una batalla, creo que necesitamos hacer algunos cambios en tu plan de producción. Orban entró en pánico al darse cuenta de la actitud de Antonius hacia sus hijos, Jacob también siente transpiración por todo el cuerpo, se mordió a los dientes, se enfrentó a Antonius y replicó. Estoy seguro, Alteza, de que las artillerías valen mucho más que las flechas, espadas y armaduras que acaba de mencionar. Antonius miró fijamente al niño por un breve momento, que le pareció una eternidad al pobre niño mientras bajaba la cabeza, pero Antonius aún así explicó en un tono más suave. No entiendes muchacho, lo que necesitamos ahora es tiempo, ¿escuchaste sobre la batalla de esa fortaleza? Solo resultó después de la batalla, que nos dimos cuenta de que su sultán envió a un pasa reuniendo a decenas de miles de hombres. Además, ¿de Constantinocla? ¿Qué están haciendo? No lo sé, pero. Señaló la gran barra de metal. Pero sé que necesitamos tanto armamento como sea posible, no quiero que mis hijos mueran porque les faltan espadas, armaduras y flechas, mientras Antonio continuaba su discurso. Jacob, lleno de sudor, quiso replicar pero, presa del pánico, se muerde la lengua. Al ver esto, Abduyá, que siempre había estado callado en la parte de atrás, salió e interrumpió a Antonius cuando algo le vino a la mente. En realidad, sé lo que están haciendo, amigo mío. Antonio, sorprendido por Abduyá, preguntó entre dientes. Oh, ¿qué sabes sobre esto? De hecho, vi y estudié esto cuando estaba en un viaje de peregrinación a Dekunoye, Ek, Maca al-Mukarramá hace unos seis años, cuando estaba en la ciudad de Tripolitania en Siria, pasé tres días estudiando en la Madrasakalli, y encontré el manuscrito de Amad al-Hassan, que describía a los mongoles y mamelucos usando un arma similar, disparando proyectiles de rocas sólidas usando explosivos y pólvora, Orban, como si hubiera captado el último rayo de esperanza en estas circunstancias desesperadas, se acercó a Abduyá y le suplicó. Sí, amable señor, por favor explique y explique que mi hijo no es un inútil. Abduyá pensó mucho, frunció el ceño y se sujetó la barbilla con los codos, y continuó. Ah, sí, aparentemente es otra creación que los mongoles trajeron de los lejanos reinos de Serica y Quitania. El libro describe que puede sacudir el suelo, derribar castillos y cortar humanos en un montón de carne. Por lo tanto, amigo mío, te sugiero que les dejes seguir adelante con su trabajo. Ellos son expertos en esto, recuerda el viejo dicho árabe. Siempre hay algo que aprender de la experimentación. Antonio finalmente asintió, aprobando las palabras de Abduyá, pero aún así se volvió y se lo contó al padre y al hijo. Orban, Jacob, no volveré a intervenir en vuestros asuntos. Pero necesito que os aseguréis de que al final del día, mi ejército nunca se quedará sin armamentos, y veré cuán temibles son vuestras armas. Si no son tan poderosos como lo describiste. Antonius miró fijamente a los ojos de Orban y repitió. Si no son tan poderosos como los describiste, me servirás como mi ingeniero jefe incluso después del contrato. Orban finalmente pudo dejar de temblar, se levantó y asintió como un patito. Sí, lo haré, no se preocupe, no la decepcionaré, Alteza. Después de inspeccionar a Orban y Jacob, Antonius y Abduyá los dejaron y continuaron caminando por la forja de hierro, sintiendo el calor en sus caras. Después de un rato, Antonio le preguntó Abduyá. Amigo mío, la próxima vez comparte conmigo más historias, conocimientos e inventos de los sabacenos, Abduyá se tambaleó un poco hacia atrás, se rió con lágrimas en los ojos y respondió. Sí. Por supuesto, amigo mío, siempre estoy dispuesto a compartir mi conocimiento con mis amigos, siguiendo las palabras del profeta de que uno debe buscar el conocimiento desde la cuna hasta la tumba, eres realmente diferente de los otros abrupal un horar, europeos que he conocido, amigo mío. Oh, Antonio continuó paseando con las manos en la espalda. Supongo que lo tomaré como un cumplido, gracias amigo. Siguieron paseando por el sendero, entablando conversaciones aleatorias con los trabajadores o silbando a las señoras que trabajaban junto a los fuelles, hasta llegar al almacén de herrajes. Ante un repentino interés, Antonius decidió realizar una inspección dentro del almacén. Sin embargo, un ruidito apescado llamó su atención. ¿Quién está ahí? Dolor del ejército Antonius sujetó sus manos en el mango de su espada, agachándose mientras avanza hacia la fuente del ruido. Mientras Abduyá llamó a los guardias para que siguieran y cubrieran a Antonius, él personalmente agarró una ballesta de las cajas junto a las puertas y comenzó a cargarla con cerrojo. Oye. Oye, 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 soy yo. Justo cuando la situación y la atmósfera se pusieron tensas, un hombre apareció detrás de un contenedor. Es la mano derecha de Giovanni, Mauro. Antonius examinó a Mauro, que está vestido con un abrigo de cuero negro, con el rostro cubierto con un pañuelo negro que deja al descubierto solo los ojos, escabulléndose en el suelo con una bolsa llena de espadas y flechas recién producidas. Antonius no tardó mucho en adivinar sus intenciones, bajó la guardia, se cruzó de brazos ante el pecho y le dio a Mauro una mirada interesante. Bueno Mauro, ¿qué haces aquí? Vestido así. No sabía que Giovanni pensaba en ti, el arte de tomar las cosas ajenas. Antonius movió los ojos y miró fijamente el mango de esas espadas en la espalda de Mauro. Las insignias en esas espadas son producidas por mi trabajo de hierro, ¿verdad? Mauro, con una sonrisa irónica en el rostro, dejó la bolsa y respondió. Lo siento Antonio, puedo explicar esto, de verdad. Más tarde esa misma noche, de vuelta en el puerto, Antonius, Abdulla y Mauro, sentados uno al lado del otro junto a una fogata, en medio de la nada, justo al lado de las murallas y los acantilados. Fue aquí donde Mauro les contó toda la historia. Entre los mil hombres valientes que acompañaron a Giovanni y Constantino a la acción para destruir la fortaleza de Rumeli y Saruno, solo 600 lograron regresar con vida, y entre los 600, alrededor de 100 más tienen sus dedos, extremidades, piernas u otras cosas amputadas para sobrevivir a la herida o infección, esto significa que también son imposibles de combatir. Mientras que nuestro amigo Giovanni, que tiene una cara fría por fuera pero un corazón cálido por dentro, nunca decepciona a sus hombres y los deja varados. Paga una compensación total a aquellos que se han sacrificado o han quedado discapacitados por su culpa. Algunos hombres genoveses que lucharon junto a él durante años, quieren regresar a Italia, él los aprobó y contrató un barco mercante siciliano para que los llevara de regreso. Esto ha supuesto una enorme carga financiera sobre sus hombros, todavía tiene un ejército permanente que pagar y alimentar, innumerables equipos y armamentos que alimentar y mantener, compensaciones y facturas médicas que pagar. Sin embargo, la diferencia entre él y Antonio es que Antonio puede recibir un nuevo e imparable flujo de oro en su bolsillo, porque después de obtener el control del mar Egeo, puede cobrar, tarifa de protección al pasar junto a barcos que vuelan con color otomano. Pero Giovanni no puede. Giovanni intentó pedir más ingresos del tesoro del imperio a los megadokes loucas notarras, pero se lo negaron rotundamente. Luego fue al emperador Constantino pidiéndole que pagara una parte de la compensación y los honorarios médicos de sus soldados romanos, pero Constantino le dedicó una sonrisa amarga diciendo que el control de todas las políticas monetarias está bajo el megadokes, incluso antes de que ascendiera a trono. Giovanni, los melas domésticos, quedó completamente en quiebra. Sin dinero, no puede pagar a sus soldados, lo que hace que los soldados no reciban entrenamiento. Sin dinero, no puede reclutar nuevos hombres. Los hombres que perdieron la vida nunca serán reemplazados. Sin dinero, no puede conseguir nuevos equipos ni armamentos, lo que significa que si una espada se dobla o una armadura se estropea, ese soldado no obtendrá una nueva. Mauro sugirió una vez a su superior que buscará ayuda del gobernador de la colonia de Gálata y de Antonio. Giovanni rechazó la propuesta de Mauro porque sabe que el gobernador es el típico hombre de negocios genovés, un usurero que le dará un interés que definitivamente no puede permitirse. Y en cuanto a este último, teme que si pide dinero prestado a sus amigos, su imagen se dañará ante los demás. Así, Mauro decidió actuar por su cuenta para aligerar la carga de su superior. Planeaba colarse en la herbería más grande de la ciudad, de la que no tiene ni idea de que pertenece a Antonio, y tomar prestadas algunas espadas de allí y dárselas a sus compañeros para reemplazarlas ya curvadas. Sin embargo, su gran tamaño y peso lo hacen naturalmente inadecuado para ser un ladrón, luego Antonio lo atrapó. Un silencio incómodo se rompió después de que Mauro completó su historia. Justo en medio del silencio, un caballo entró cabalgando en el campamento. Con una serie de gemidos, el caballo se detuvo abruptamente justo antes de la fogata, el jinete saltó del caballo creando un gran golpe en el suelo. Bajo la luz de la fogata, el jinete reveló su rostro, es Giovanni. Poco después de ver a Mauro, Giovanni, cuyo rostro brilla de color escarlata por la rabia, cortó el látigo de su caballo en el rostro de Mauro, creando una alterradora marca roja en su frente como una serpiente roja retorcida. Mauro se agachó abrazando su cabeza para protegerse, pero Giovanni no se detuvo allí, continuó lanzando látigos tras látigos en los brazos y la espalda de Mauro, mientras maldecía e interrogaba a Mauro. Idiota, cabeza de palo, tonto, medio ingenio rebosante de estupidez, ¿quién te pidió que fueras a robar cosas del almacén de otras personas? ¿Quién? ¿Quién te enseñó a hacer eso? ¿Soy yo? ¿Me viste tomar cosas sin pagar antes? Tu pequeño, Mauro permaneció en silencio incluso cuando comenzaron a aparecer chorros de sangre en su rostro. Abduya, al beber esto, suspiró y dio un paso adelante preparándose para separar a los dos hombres, pero Antonius detuvo a Abduya mientras lo agarraba por el hombro. Abduya miró hacia atrás, mientras Antonius sacudía la cabeza y decía. No los interrumpas, Abduya, terminarán en un minuto, Giovanni en realidad está protegiendo a Mauro al hacer esto. Capucha Blanca Abduya se sorprende y le pregunta, señalando a Mauro, ¿cómo se llama protección a este derramamiento de sangre? Porque él cometió un crimen aquí en mi lugar. Antonio respondió. Eso significa que por ley o por naturaleza, ya sea que decidamos castigar a Mauro o no, él está bajo nuestra disposición. Le envié un mensajero cuando salimos de ese almacén, a juzgar por la hora en que partió hacia aquí tan pronto como llegó. La noticia vino a salvar a Mauro, por supuesto. Y estos cortes te parecen muy dolorosos, ¿verdad? Pero observa más de cerca, cada corte apunta perfectamente principalmente a partes no vitales, excepto el primero, parece que nuestro querido amigo Mauro también tiene bastante experiencia en ser cortado por su superior. Dado que Giovanni le dio a Mauro una paliza bastante severa, no tenemos más motivos para castigarlo si todavía queremos ser amigos de él. Oh, supongo que así es como se hacen las cosas en Genova. Después de un rato, Giovanni finalmente dejó de atacar y arrojó su látigo al suelo, luego levantó a Mauro sobre sus piernas. Mientras que Mauro no pronunció una sola palabra durante todo el proceso. Giovanni se volvió hacia Antonio y le suplicó. Lo siento hermano, es mi deber no haber atado adecuadamente a Mauro, me disculpo sinceramente por sus fechorías. Déjamelo a mí, practicaré un poco de ley y disciplina cuando regrese al campamento. Antonio tomó los brazos de Giovanni y le dio un abrazo como los sicilianos, luego miró fijamente a los ojos de Giovanni y respondió con firmeza. No necesitas disculparte, hermano mío, he perdonado lo que Mauro hizo incluso antes de que llegaras. Pero hay una cosa que hiciste mal, Giovanni está un poco asombrado y pregunta en voz baja. ¿Qué es? ¿Por qué no me hablaste de tu dilema antes? Giovanni agachó la cabeza y permaneció en silencio, aparentemente negándose a responder esa pregunta. Bien entonces. Antonio suspiró. Vuelve a tu campamento con Mauro, hermano mío, no culparé a Mauro por nada, y llévate esa bolsa de espadas, considéralo como un regalo de mi parte. Pero, no pero, ahora vete. Giovanni miró profundamente a Antonius, dio un paso atrás, hizo una reverencia, se subió al caballo y luego subió a Mauro con esa bolsa de machete. El caballo gimió de nuevo bajo el látigo de Giovanni y salió al galope del campamento, para nunca volver atrás, dejando atrás a Antonius y a Abdulla mirándolos. Abdulla, ¿sabes qué? Sí. Las palabras de Mauro pasaron por la mente de Antonio, desde los cortesanos que descuidaron sus necesidades, marginándolos como forasteros, hasta el megadoux Lucas que le dio una bocetada a Giovanni al rechazar su solicitud de ingresos, y luego a Constantino, el supuesto emperador, que los rechazó. Al megadoux como una pelota de fútbol, todo esto hizo que el nivel de adrenalina de Antonius se disparara. Si estos muros, esta ciudad, este país se derrumban mañana, no me sorprendería en absoluto. Punto 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 ayúdame a llamar a Francesco, reunir a algunos chicos, tenemos trabajo que hacer. Cuando Giovanni y Mauro regresaron a su campamento, ya era medianoche, la luna creciente cuelga justo encima de sus cabezas, mostrando su camino y brillando el sudor de Giovanni mezclado con la sangre de Mauro. Al entrar al campamento, Giovanni saludó a los guardias de guardia a caballo, les arrojó la bolsa de espadas ordenando que la guardaran en algún lugar de la armería, agarró a Mauro y fue directamente al centro médico del campamento. Mauro es colocado en un asiento, mientras Giovanni rápidamente se quita la camisa, el abrigo y la bufanda con violencia, dejando al descubierto lo que tiene en la espalda. En lugar de una espalda suave, ahora está llena de pestañas moradas que recorren la piel tira a tira, algunas ya hinchadas produciendo un gran bulto de varios colores. Rojo, morado, amarillo. Verlo es espantoso, insoportable para Giovanni mirarlo directamente. Le temblaban las manos cuando alcanzó una botella de agua salada, que es el tipo de medicamento más común en su campamento ahora, ya que no puede permitirse otras hierbas o cremas. Giovanni lo frotó uniformemente sobre los anchos hombros y la espalda arqueada de Mauro. Ambos hombres permanecieron mudos en el proceso. La próxima vez, no hagas estupideces como esta. Giovanni susurró una orden. Sí, señor. Justo cuando estaban a punto de terminar, un guardia entró informando que un grupo de personal sospechoso vestido con capuchas y capas blancas habían sido vistos irrumpiendo en el campamento hace un momento, el guardia le pidió a Giovanni que evadiera porque creen que podría ser el famosas fábulas de assassins o asesinos que deambulan por estas tierras. Sin embargo, Giovanni no está de humor para gastar bromas a personal sospechoso ni para escuchar las fábulas de los guardias sobre los asesinos. Agarró su espada Falción, ordenó al guardia que cuidara de Mauro y salió corriendo del centro médico hacia donde supuestamente estaban. Sin embargo, se sorprende al escuchar una voz extrañamente familiar cuando se acercaba al lugar. A lo lejos se oye al guardia rugir e interrogar. ¿Quién diablos eres? Te lo dije, pis, somos ladrones, sí, somos ladrones. No me vas a engañar. ¿Qué ladrón anda en grupos de diez, vestidos de blanco por la noche, y entra irrumpiendo por las puertas? Sí. Escucha débil. No somos ladrones comunes y corrientes que ves deambulando por las calles, somos ángeles con capucha, robar a los ricos y ayudar a los pobres es nuestro lema. La banda de hombres alegres estalló en unas risas siniestras reuniendo a las de piratas, poniendo aún más nerviosos a los guardias y poniendo la situación más tensa. ¿Qué hay dentro de esos cofres? Un guardia cuestionó mientras levanta su ballesta. Esos cofres están llenos de explosivos. Eso no es de tu incumbencia. Chico. Giovanni ya había oído suficiente, empujó al guardia con la ballesta a un lado, caminó hacia el cerco, miró el rostro del supuesto hombre alegre, mientras el oponente lo miraba a él. Después de un rato, hizo una señal y ordenó que los guardias se dispersaran para regresar a su deber, se giró y miró al hombre nuevamente, preguntando. Mi hermano, ¿qué haces aquí? Vida feudal en una isla mi hermano, ¿qué haces aquí? Antonius miró a Giovanni a los ojos y respondió con una cálida sonrisa en su rostro. Ah, hermano mío, como puedes ver somos ladrones por aquí, y felicidades. Tu guardia me atrapó. Otro guardia, sosteniendo su alabarda, gritó. Mentiroso. ¿Qué ladrón en Europa anda metiendo cosas dentro en lugar de sacarlas? Nadie le respondió, Antonius y Giovanni continuaron mirándose fijamente, millones de pensamientos pasaron por Giovanni, pero pronto se dio cuenta de algo. Entonces, lo que sucedió en el lugar sorprendió a la mayoría de los guardias aquí. Giovanni saltó hacia adelante y abrazó al ladrón, con tanta fuerza que Antonio casi podía sentir como le crujían las costillas. Los dos hombres se abrazaron como por una eternidad, mientras los guardias de los alrededores se miraban de mala gana, llenos de confusión en sus ojos. Luego decidieron que lo mejor para ellos era seguir la orden de Giovanni y regresaron a sus puestos. Después de un rato, los dos hombres dejaron de abrazarse y luego Giovanni murmuró. No tienes que hacer esto, de verdad. Pero yo quiero. Antonio respondió con fuerza. Y no puedes impedirme que haga esto porque es mi voluntad. Giovanni permaneció en silencio por un rato. Entonces estallaron lágrimas como chorros de agua de una presa, fluyendo por todo su rostro. Sus ojos goteaban agua, aullando de miseria y alegría. A Giovanni le parece que el mundo que tiene ante sus ojos se ha vuelto borroso, su voz se ha derretido y los sollozos ahogados golpean su pecho. Antonio observa como este hombre frente a él llora como un niño mimado. Conoce demasiado bien a este hombre y él es más o menos igual. Antonio sabe que, ser hombre, sin importar en qué posición o trabajo se encuentre, siempre debe mostrar el valor, la durabilidad y la dureza de un hombre al exterior, ya que eso es lo que la sociedad requiere de una masculinidad. Sin embargo, un hombre también es como el muro de una presa. Cuando se acumula demasiada tensión, en este caso agua, detrás del muro, siempre habrá un punto en el que el muro no podrá soportar el estrés y colapsará, que es lo que está sucediendo ahora. Antonio no lo interrumpió, le dio palmaritas y le tocó la espalda. Sabe que en una circunstancia como esta lo mejor es dejarlo oír y liberar ese estrés y miseria que lleva, dentro. Después de un rato, el llanto finalmente cesó, Antonio se bajó la capucha y secó la cara de Giovanni. Está bien ahora. Susurró Antonio. Estoy aquí. Giovanni asintió levemente y respondió. Entra, tenemos que hablar. Al cabo de un rato, en la taberna del campo, que ya está cerrada, Antonio y Giovanni se sientan uno frente al otro, mientras Francesco y varios niños están de pie al lado con cinco grandes cofres. Costó bastante fuerza traer estas cajas grandes hasta aquí, tuvimos que conseguir tres carros tirados por vacas, ya sabes, las vacas no son fáciles de encontrar hoy en día en la ciudad. Aprecio mucho el esfuerzo, dentro de él, continuó Antonio mientras daba palmaritas y abría un cofre. Hay alrededor de cinco mil ducados en monedas dentro de cada cofre, todo recién acuñado con plata y oro otomano, debería ser suficiente para que puedas salir de tu crisis, por un breve periodo de tiempo hasta que los otomanos vengan por nosotros. No sé cómo agradecerte hermano, solo puedo decirte que te debo la vida, eso nos iguala. Antonio se rió salvajemente. Yo te debo la mía y tú me debes la tuya. Giovanni se rió amargamente, sacudió la cabeza y dijo. ¿Recuerdas lo que te dije hace unos meses? Sí, dijiste que no pertenecemos aquí, ¿verdad? Giovanni asintió. Sí, lo recuerdo. Me sentí así en el momento en que conocí al emperador y sus cortesanos, pero ahora creo que entiendo mejor el problema. Hizo una pausa por un momento, miró su taza vacía y señaló hacia abajo. El problema de esta ciudad no es su gente. El problema de la ciudad son sus nobles incompetentes. Luego señaló hacia arriba. ¿Quieres decir, que el problema son los nobles, incluidos el megadoux y el emperador? Sí, la gente de la ciudad realmente nos recibió de corazón, viéndose como sus protectores y salvadores de esas espadas otomanas en el exterior. Pero dentro de esos salones y palacios, nos ven de manera diferente. ¿Te refieres a? Sí, esos funcionarios nos ven como bárbaros analfabetos que no saben cómo sostener y escribir con una pluma. Esos nobles nos ven como un problema para impedirles vender su país y beneficiarse del contrabando con los otomanos usando su privilegio. ¿Te refieres al megadoux? Sí, nunca he visto al jefe de un gobierno haciendo negocios directamente con sus enemigos. Acabo de enterarme de que se convirtió en el hombre más rico de la ciudad porque tiene negocios rentables que van desde Anatolia hasta Italia. Antonio está bastante sorprendido, porque él, que controla la ruta marítima, no sabía nada de esto. Preguntó. ¿Cómo supiste todo esto? De alguien cercano a mí en la ciudad, pero bueno, eso no es de tu incumbencia. Giovanni se detuvo por un momento y continuó recordando. Y por el emperador que se mostró amigable durante todo el camino. Sí, lo sé. Antonio interrumpió. El emperador nos ve sólo como una herramienta para asegurar su ciudad y su trono contra los otomanos y la facción liderada por los megadoux, equilibrio de poder, ya ves. Hasta donde yo sé, el anterior comandante del ejército romano es un hombre perteneciente a la facción de megadoux loucas. Tienes razón. Giovanni asintió con la cabeza. Apuesto a que inmediatamente después de que todo esté arreglado y los otomanos no hayan logrado tomar la ciudad, él inmediatamente nos abandonará y nos ahuyentará a esa isla que nos prometió, teniendo que podamos formar una nueva facción y amenazar su gobierno. Típicas obras políticas griegas e intrigas bizantinas. Se burló Antonio. ¿Qué planeas hacer una vez finalizado el contrato? Preguntó de nuevo Giovanni. No lo sé, ¿y tú? Bueno, planeo irme con una mujer a la isla y pasar allí el resto de mi vida como señor feudal. ¿Merecerlo? ¿Ya estás planeando tu jubilación tan pronto? ¿No vas a hacer más cosas cuando aún seas joven? Antonio preguntó de nuevo. Giovanni se destrozó los hombros y respondió. Hermano mío, no estás en mi negocio de mercenarios, es básicamente un negocio para jóvenes como tú, esa flecha del otro día penetró a través de mis músculos hasta mis huesos, resultando en un dolor severo cada vez que llueve o sopla viento, no mencionando que pronto será invierno, lo que empeorará las cosas, Giovanni se quitó las bufas de su armadura, dejando al descubierto su hombro todavía cubierto bajo una gruesa capa de vendaje. Debido a esta flecha y esta herida, ya no puedo empuñar dos espadas como solía hacerlo la última vez, y ¿sabes qué, hermano mío? ¿Qué? Ya tengo 34 años, no tengo parientes, ni familia, ni hijos. Finalmente he conocido a una mujer de mi vida en esta ciudad, así que después de este contrato, planeo proponerle matrimonio a su padre, espero que él esté de acuerdo, pero incluso si él no está de acuerdo, me la llevaré conmigo. Eso es muy duro de tu parte. Sí, ese es mi estilo, Antonio, tú también deberías tener una dama a tu lado, cuidarte, nutrirte. Mírate, barba desordenada, cabeza curvada, sin bañar, lleno de la sonrisa de un marinero. Antonio se rascó la cabeza y respondió. Honestamente, no lo sé amigo, no lo sé. Los dos charlaron durante toda la noche sobre la vida, la política, el futuro, el asedio inminente, las mujeres y todo tipo de cosas. Mientras Francesco y los otros niños se quedan varados fuera de la habitación disfrutando del helado viento de la noche otoñal mediterránea hasta los huesos, se los encuentra duemiendo en posiciones incómodas. Antonio se puso la capucha que le cubría la cara y luego les dio una patada a cada uno de ellos en el muslo. La banda de Casados abandonó poco a poco la taberna y fue a buscar los caballos, dejando atrás los cofres y los carros con las vacas. Al salir, llegaron al patio donde los soldados ya habían comenzado sus entrenamientos de rutina. Los hijos de Nova Roma lideraban bajo banderas que ondeaban los colores morado, rojo y amarillo, divididos en diferentes escuadrones según las especialidades de sus unidades, marchando como uno solo. Esto es lo que llaman un entrenamiento de coherencia en el que los soldados deben entrenar y aprender a trabajar y colaborar con otras unidades. Los escuadrones de calvarios, con sus singulares lanzas, alabardas y corazas, protegen los flancos de las infanterías con la cabeza en alto con orgullo mientras sus caballos gimen de miseria tratando de sostener su peso. Mientras marchan y entrenan, gritan sus lemas y consignas que forman su espíritu. Aoei oaoei 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 oaoei. Gloria al imperio. Viva el imperio. Rey de reyes gobernando a gobernantes. Antonio detuvo un momento su caballo observando el desfile de los escuadrones. Francesco y los demás chicos, sin saber qué estaba haciendo su jefe, también detuvieron sus caballos y permanecieron en silencio. Justo cuando los caballos se impacientaban y empezaban a pastar en la pradera bajo sus cascos, Antonio suspiró, sacudió la cabeza y comentó. La nobleza de este país no merece este ejército. Luego salió del campamento. Francesco y los demás muchachos se miraron con los ojos llenos de confusión y luego siguieron a su almirante. Ese ejército no merece nuestro dinero. Son sólo un montón de dinero inútil devorando bestias codiciosas y analfabetas. Dentro del gran salón de Magnaura, junto a Santa Sofía, se está llevando a cabo otra conferencia, o sesión de dolor de cabeza para Constantino. Esta vez es una reunión de emergencia sobre la noticia de que se ve a los otomanos reuniendo una gran cantidad de fuerzas en Caliópolis, extrayendo grandes rocas y construyendo máquinas de guerra gigantes como trebuches. Sin embargo, los melas dolongarios y melas domésticos, jefes del ejército y de la marina, no están invitados a la conferencia. Necesitamos limitar el poder de esos genoveses. Les habíamos dado demasiado poder. No podemos aumentar su poder dándoles más dinero. En el escenario, el Saquellarios del Imperio, Isaac Frangopoulos, responsable del Tesoro y conocido por pertenecer a la facción de los Megadouks Loucas Nataras, pronuncia un discurso impulsando la propuesta de limitar la financiación a algunos extranjeros que tienen demasiado poder. Pronto estallaron una serie de discusiones y riñas debajo del escenario, ya que la mitad de la gente apoyaba su propuesta, mientras que la otra mitad abucheaba y discrepaba en voz alta. Algunos tipos sarcásticos incluso se burlaron sarcásticamente de Isaac Frangopoulos por derribar las paredes del patio para dejar entrar a los enemigos. Mientras que otros, que son más ingeniosos, inmediatamente comenzaron a cuestionar si los Saquellarios están traicionando al Imperio y a los Basileus. El lugar pronto pasó de una guerra de palabras a un choque de fuerzas físicas. Las dos multitudes se separaron creando un pedazo de tierra de nadie en el medio. Se maldecían y silbaban con las vulgaridades más cultas posibles, pronto ya no se limitaban a lanzarse palabras, empezaron a lanzarse piedras, tachas, botas, gorras, todo lo que encontraban. Algunos cortesanos bien formados incluso arrojaron bancos y sillas de madera a lo largo del salón como catapultas, creando una serie de desorden y provocando que el lado opuesto les arrojara bancos en represalia. Su Basileuso emperador, Constantino, ya está acostumbrado a este tipo de costumbres parlamentarias romans. Por lo general, este tipo de grandes conferencias y reuniones siempre terminan así, una facción chocando contra la otra. Hace mucho tiempo le enseñaron que lo que debe hacer un emperador es equilibrar las facciones impidiendo una voz unificada entre los señores y nobles. De hecho, no escucha en absoluto, está pensando si debería cenar guiros de pollo con salsa tachasiqui o cazuela de atún esta noche. El megadox Loucas Notaras dio un paso adelante, sacó a los saqueyarios del escenario y gritó un consejo sin preguntarle al emperador. Dado que los señores de ambas partes no pueden ponerse de acuerdo, convocaremos una votación. ¿Cómo vender una manzana? El megadox convocó a elecciones para el Consejo Imperial en el Senado. El prefectus Urbi Germanus Lascaris, o prefecto de Constantinocla, se acercó con cuidado al emperador Constantino, que estaba sentado en el trono, éste le susurró algo y agitó las manos. Germanus asintió, hizo una reverencia, subió al escenario, se aclaró la garganta y gritó. Su majestad declara válido este eclogés. Y su majestad no utilizará sus derechos divinos de veto. Un contouvernión de diez guardias de palacio pronto entró en la sala para mantener la ley y el orden bajo el liderazgo de Germanus Lascaris. Divinieron a todos los cortesanos y senadores en tres grupos según sus distintos rangos. Los ilustres, los gloriosi, los espectáviles y los clarisimi son como sus homólogos antiguos. Cada rango determina el peso de su voto, aunque esta antigua tradición está al borde de la extinción hoy en día debido a las guerras civiles paleólogas y las desintegraciones del siglo pasado, todavía se lleva a cabo como una forma de mostrar igualdad entre todas las personas dándoles la oportunidad de participar en el Senado. Los ilustres, compuestos por funcionarios vitales del imperio como megadocs, votaron primero, subieron al escenario, se inclinaron para escribir su elección con una identidad anónima y luego los dejaron caer en un buzón rojo. Luego regresaron a sus respectivos lugares. Les siguen gloriosi, espectáviles y clarisimi. Les llevó bastante tiempo terminar la votación. El Praefectus Urbi Germanus Lascaris, luego se inclinó ante el emperador antes de contar los votos. Después de contar, le pasó las cajas a Constantini haciendo una reverencia y preguntándole si necesitaba verificar el número de votos. Constantino volvió a agitar las manos indicando que tenía plena confianza en Germanus Lascaris, quien luego corrió al escenario para declarar los resultados de la votación. Los votos cuentan 24 a 24, con seis abstenciones. Por lo tanto, como Praefectus Urbi, declaró que esta votación es un empate. Una serie de negaciones y negativas pronto estallaron debajo del escenario, todo el gran salón se convirtió una vez más en un bullicioso mercado de la ciudad, un poco demasiado bullicioso, por supuesto. Si no es por los guardias que luchan por controlar la situación, este lugar volverá a convertirse en una zona de guerra de fuerza física en lugar de dominio del idioma. Constantini decidió que hoy cenaría hieros de pollo. Orden. Oh. Orden. Germanus Lascaris hizo todo lo posible por mantener el orden en este lugar, pero todo fue en vano. Constantini, sabiendo que un consejo como este básicamente no puede hacer nada y es una pérdida de tiempo, miró con frialdad como si estuviera en un circo. El Megadocs, que estuvo en silencio la mayor parte del tiempo hoy, de repente avanzó con las manos en forma de copa delante de su abdomen y subió al escenario. En el momento en que subió al escenario, todas las tensiones disminuyeron mientras la gente lo miraba fijamente. El gran salón pronto se calmó hasta el punto de que se escuchó una tos cuando el Megadocs Lucas Notarás levantó las manos. Caballeros, colegas. Escúchenme. Tengo una propuesta. Constantini continuó mirando con frialdad, mientras otros comenzaron a prestar total atención en el escenario a lo que el Megadocs iba a decir. Puedo ver que los señores no pueden ponerse de acuerdo sobre este tema, pero muchos colegas en el Senado son como yo, viejos, frágiles, quemando el último trozo de su vida sirviendo al bien del imperio. Pido sinceramente a los jóvenes, a los capaces de perdónarnos a los viejos y termina rápidamente el Consejo del Senado de hoy. Un grupo de ancianos abajo, vestidos con lujosas túnicas de seda y joyas, asintieron con la cabeza y saludaron en señal de apoyo. Así que tengo una propuesta. Lucas echó un vistazo a todos los que estaban debajo de él. Dado que los señores no pueden ponerse de acuerdo sobre este tema y la votación es un empate, sugiero que el Senado adopte la tercera solución. Es decir, no aumentaremos el presupuesto para los megas domésticos genoveses y su ejército, pero tampoco recortaremos nada a sus expensas. Esto creó otro gran debate debajo del escenario, incluso antes de que Lucas pudiera terminar su frase, Germanus Lascaris rápidamente tomó el control y gritó para mantener la sala en orden. Constantino, que decidió que debía ser el momento de poner fin a este lío, le indicó a Germanus Lascaris que se presentara y le ordenó que iniciara otra ronda de votación para la propuesta del Megadoux. Esta vez el Megadoux Lucas tomó la delantera. Después de que el Senado se dispersó, Germanus Lascaris corrió para alcanzar al Megadoux, que lo estaba esperando en un carruaje de cuatro ruedas junto al camino al gran salón de Magnaura al amparo del Crecúsculo. Se subió apresuradamente al carruaje, luego el cochero azotó al caballo y comenzó a avanzar hacia la residencia del Megadoux. Lo siento, Megadoux, no cumplí tu tarea hoy, Germanus se secó el sudor, bajó la cabeza y comenzó a disculparse. Ey, ey, ¿de qué estás hablando muchacho? Hoy logramos nuestro objetivo. El Megadoux Lucas no te las interrumpió y respondió, mirando hacia los transeúntes. Germanus levantó la vista, sobresaltado con los ojos llenos de sorpresa. ¿Qué quieres decir? preguntó. Tienes poca experiencia sobre cómo sobrevivir en la corte imperial. Lucas negó con la cabeza. Solo obtuviste tu puesto como hombre cercano al emperador gracias a tu casa y mi recomendación, te sugiero que renuncie y solicite otro puesto a Mórea, eso debería ser bueno para ti. Germanus no se atrevió a replicar contra el hombre que tenía delante. Dime, muchacho, digamos que si quieres vender una manzana en un follés y eres el único que vende frutas, ¿qué haces? Yo, instalé una tienda y etiqueté una manzana como follés. Malo malo. Lucas volvió a negar con la cabeza. Lo etiquetas como dos follés, si lo etiquetas como dos follés, la gente argumentará que es demasiado caro y te pedirá que bajes el precio, entonces pretenderás que los escuchaste y bajaste el precio a un follés. En el al final, sienten que su argumento funcionó y usted logró vender su manzana a una follés. Si etiquetas su manzana como una follés en la primera, la gente argumentará por incluso menos, como media follés, ¿entiendes? Germanus pensó por un momento y luego asintió imparablemente. Un pequeño truco político, de todos modos, necesito saber la opinión de Basileus sobre esos genoveses, sí, Megadocs, Germanus bajó la cabeza, pero la curiosidad lo llevó a preguntar. Entonces, Megadocs, tu verdadera intención hoy fue, Lucas sacudió la cabeza por tercera vez y señaló hacia la puerta del carruaje. Adivina, ahora bájate de mi carruaje. Fatih el carruaje se detuvo ante la puerta lateral de la mansión de Lucas. En lugar de sus predecesores, a quienes les encantaba construir sus mansiones junto al Palacio de Blaquernas o el Palacio de los Porfirogénitos para poder adquirir rápidamente información del Palacio y de su Basileus. Lucas construyó su mansión en un lugar interesante. Está en el distrito de Deuterón, cerca de la puerta de Tarisio. Este lugar es interesante porque no está cerca de los dos palacios ni del Gran Salón ni del Senado. Está cerca de la puerta y de la carretera que sale de la ciudad hacia Edirne. Cuando Lucas entró en su mansión, tres sirvientes se acercaron y le quitaron las botas y la capa. ¿Dónde está mi hija Ana? Preguntó mientras se bajaba la bata. La señora está leyendo libros en la biblioteca. Al escuchar esta respuesta, Lucas asintió con satisfacción, sintiendo que una piedra había aterrizado en su corazón. Parece otro día tranquilo en la ciudad, su estrés y carga se aliviaron después de escuchar que todos los miembros de su familia están bien. Su hija, aunque parece ser obediente, siempre hace acciones salvajes que le parecen extremadamente inapropiadas, ya que es la hija mayor del Megadocs. Lucas se acercó a la biblioteca, o biblioteca, con una vela en la mano. A través de los rayos de luz de la lámpara de aceite dentro de la habitación, una señora, de unos 17 años, está puliendo con todas sus atenciones un grueso libro centenario de piel de vaca, que ni siquiera notó que su padre entraba. Ana, ¿qué estás leyendo? La señora, finalmente despierta del mundo de sus libros, miró a su padre. Es una típica chica griega con un cabello largo y castaño impecable, tan suave y sedoso que casi parece un trozo de sed a seres. Un par de pupilas color avellana en sus ojos que son como el rocío de la mañana que reflejan los rayos de luz del amanecer. Mientras que su piel color vainilla permanece oculta bajo su prenda y estola. Al ver a su padre, inmediatamente se levantó de la silla y saludó. Padre, has vuelto. Lucas asintió, avanzó y ojeó el libro. Se trata de la alexiada de Ana Comnero, que lleva el mismo nombre que su hija. La única diferencia es que Ana Comneros tiene un padre que es el emperador, pero Ana Notaras tiene un padre que es el megadokes. Lucas se rió entre dientes y preguntó, ¿Quieres un padre que también sea emperador? No claro que no. Ana respondió en un tono gélido. Ja ja, ja ja, ya veo, Lucas sabe por qué está recibiendo esta actitud de su hija. Es porque hace unos dos meses, su querida hija fue encontrada escabulléndose de la mansión encapuchada y fue a ver el desfile a esos marineros genoveses que acababan de lograr una victoria, su sirviente incluso informó a Lucas que Ana fue encontrada bailando con un genovés. Hombre. Esto es definitivamente intolerable, y por eso Lucas la encerró en la casa y le prohibió ir a cualquier parte. Bien, genial, recuerda dormir temprano, Ana, da un buen ejemplo a tus hermanos. Sí padre. Luego, Lucas salió de la habitación y cerró las puertas. Mientras Ana estaba detrás, rápidamente sacó una copia de la Ilíada y la Odisea de Homero, que trata sobre varios estudios de los antiguos reyes griegos, las religiones, la historia y los dioses del período de la antigüedad clásica. Su padre nunca le permitiría leer libros como este, como fiel creyente de la ortodoxia romana, le impediría tocar cualquier cosa pagana. Mientras tanto, Lucas volvió a su dormitorio, donde ya le esperaba su esposa para la yolorógina. Finalmente has regresado, parece que has regresado a casa bastante tarde recientemente, ¿algo te molesta en la corte? Lucas asintió. Sí, algunos problemas diplomáticos y domésticos requieren que me involucre como Megadocs. Ya veo, o por cierto, alguien te dejó una carta no hace mucho. Loutas recogió la carta, es una carta extraña que no tiene dirección, nombre del remitente ni del destinatario, solo un sobresimple. Mientras examinaba la carta, preguntó. ¿Dónde está el mensajero? Se fue, sin dejar una palabra, inmediatamente después de dejar la carta a los guardias, Lucas abrió y abrió perezosamente la carta, sin embargo, resultó que es solo un trozo de papel blanco tanto en el inverso como en el reverso. La ira inmediatamente comenzó a meterse en la cabeza de Lucas, ya que siente que lo han engañado, como el prestigioso Megadocs. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de tirar la carta, vio una pequeña palabra escondida en la esquina inferior izquierda del papel que estaba cubierto por la palma de su mano hace un momento. Al ver la palabra, las manos de Lucas comenzaron a temblar vigorosamente. Sus pupilas se encogieron y empezó a sudar frío, como si acabara de leer las palabras del demonio. De hecho, Lucas casi pierde la estabilidad y casi deja caer la carta al suelo. ¿Lo que está mal? Nada nada. Lucas logró estabilizarse agarrando la silla como apoyo. Respirando, se calmó y le preguntó a su esposa palaiológina. ¿Recuerdan los guardias cómo es el hombre? ¿O tienes alguna impresión? No, no lo hago, por supuesto. Paleólogo respondió. Ese hombre astuto lleva una capucha que le cubre la cara, simplemente la dejó en el lugar de los guardias diciéndoles que es para ustedes, luego se fue volteando las paredes, extraño, ¿verdad? Parece que todos en la ciudad está vestida con capuchas hoy en día, Lucas notarás no respondió a las quejas de su esposa. En lugar de eso, se puso el abrigo de piel, el cinturón, los pantalones y, lo más importante, una capucha, y abrió la puerta. ¿A dónde vas tan tarde? Para encontrarte con alguien de gran urgencia, primero debes dormir. Lucas se volvió y respondió agarrando la manija de la puerta. Dudó un momento y continuó. Dígale al mayordomo que nos prepararemos para comenzar a transferir nuestras propiedades a Venecia. Después de eso, corrió escaleras abajo hacia el establo. Poco después se puede ver a Lucas a caballo, saliendo corriendo por la puerta principal en dirección a la puerta de Caricio. Listo para salir de Constantinopla. Bajo la tenue luz de la luna, Lucas volvió a leer la palabra escrita en el papel. Se lee Fati. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfil Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Dos viejas mulas bailando en el camino a Edirne, Lucas gradualmente comenzó a ver cosas que había hecho todo lo posible por evitar durante años siendo jefe de Estado Romano. La última vez, la carretera desde Constantinopla siempre está cubierta por un cielo azul brillante, las nubes son como malvavispos flotando en los esquís y dejándose llevar por la acogedora brisa del Mediterráneo. Los árboles frente a la costa ondean y bailan con el viento, formando el alma y el espíritu de esta playa, bañando el entorno en un verde natural que brinda hogar y refugio a cientos de otras criaturas. Sin embargo, hoy, mientras Lucas monta, las cosas son diferentes. Bajo un cielo oscuro como el carbón y con pequeñas nubes, encontró a jinetes y caballerías otomanas patrullando las afueras de Constantinopla, interrogando a los comerciantes y transeúntes, e incluso golpeando a algunos de ellos si se negaban a responder. Lucas tuvo que dispersarlos después de mostrar los sellos del gran visir y algunas monedas como agradecimiento. Los árboles ya están talados y llevados, lo que aún queda en el suelo son solo un montón de tocones expuestos al aire. Lucas ve en el camino una docena de campamentos de leñadores custodiados por soldados otomanos. ¿Qué están haciendo? No sabe qué puede adivinar. Finalmente, llegó a la ciudad de Selimbría, a 44 millas romanas al oeste de Constantinopla, donde no se sorprende, pero aún así tuvo un poco de miedo al ver campamento tras campamento ondeando banderas genizales otomanas. Los rayos de luz emitidos por las antorchas y estufas hicieron que el suelo fuera aún más brillante que el cielo. Seguido por el sonido metálico sordo de las armaduras producido por la gran cantidad de infantería otomana que patrulla esta zona. Lucas entró a trompicones en la ciudad. La ciudad, que alguna vez estuvo llena de gritos de tiendas que anunciaban sus mercancías, ha desaparecido por completo, reemplazada por el parloteo de los soldados otomanos que patrullan y el sonido de sus botas golpeando el suelo rocoso. Lo que nunca cambió es la taberna frecuentada por Lucas y su viejo amigo, todavía llena de borrachos. Antes de entrar, escuchó a un hombre en el suelo gimoteando oraciones ortodoxas a la Madre María y pidiendo pan en griego. Lucas se dio la vuelta y descubrió que era un mendigo romano, suspirió bajo su capa, dejó caer algunas monedas ante el mendigo y luego entró a la taberna. Donde inmediatamente vio a otro hombre con capas, pero con una insignia de espada y media luna en la espalda, sentado allí comiendo un montón de queso de cabra. Viejo bastardo astuto y astuto. Lucas se acercó al hombre por detrás y siseó. El hombre terminó su último trozo de queso, aplaudió para limpiarlo, se giró y preguntó en voz baja. ¿Loucas no tarras? Lucas se quitó la capucha que cubría su rostro, su rostro impasible se oscurece bajo la luz de las velas. Caminó hacia adelante, se sentó en la silla frente al hombre y le arrojó la hoja de papel en blanco. Este sonrió, cogió el papel, lo tocó para sentirlo y luego lo quemó a la luz de las velas. Estoy más que feliz de que hayas podido venir aquí, Megadocs. El hombre se quitó la capucha, revelando que su verdadera identidad no era otra que la del gran visir Cantarly Halilpasa. Observó el fuego parpadeando en el papel durante un rato y luego dijo. Viejo amigo, no te quedes ahí sentado y prueba el queso y el hidromiel, este lugar ofrece lo mejor de tracia. Ya he probado el cuestionamiento y la codicia de las caballerías otomanas en el camino. Lucas respondió sarcásticamente. ¿Es eso así? Cantarly Halilpasa tomó un sorbo de hidromiel. De todos modos, vamos al asunto adecuado, a juzgar por su apariencia, ¿entendiste lo que quiero decir en la carta? Sí, respondió Lucas mirando la vela. Parece que no estás aquí para contarme una noticia reconfortante. Mi sultán ha tomado una decisión. Lucas suspirió de nuevo, sacudió la cabeza y se reclinó. La guerra, la guerra no es beneficiosa para ti, para mí ni para todos nosotros. Levantó la vista y miró fijamente a Cantarly Halilpasa directamente a los ojos. Y tú, tus intereses en la ciudad. Todo desaparecerá, arrastrado por el viento invernal si eliges traer un ejército permanente a la ciudad en lugar de carros de comercio. Cantarly Halilpasa permanece impasible mientras juega con los dedos. La paz es buena para todos nosotros. Lucas levantó su taza de hidromiel y brindó. Juntos podemos obtener ganancias mucho mayores, con ducados de oro fluyendo hacia nuestro bolso como la cascara negra en la calle, piénsalo. Cantarly Halilpasa peló otro trozo de queso, levantó una ceja y respondió. Mi sultán, está furioso contigo y tu emperador. Cantarly Halilpasa señaló a Lucas. Él es arrogante, protege su trono como un rey león, y tú, con ese emperador tuyo, te atreviste a amenazarlo con liberar al príncipe Oran. Lucas se rió por lo bajo y replicó. En el senado ya se está debatiendo si debemos liberar al príncipe Oran y el emperador está dispuesto a armarlo. ¿Con qué? Cantarly Halilpasa se burló. ¿Ese pobre emperador tuyo? ¿Con una peineta de dama? Ambos hombres se rieron con los ojos y las cejas arqueadas como una media luna, Lucas intentó contener la risa con tanta fuerza que el hidromiel casi salió escupiendo de su boca. Mi viejo amigo, y dicen que no tiene sentido del humor, asegúrate de transmitir este mensaje a tu sultán, que descienda sobre nosotros la misericordia de la paz, después de que tome el trono, le ofreceré diez veces más que Constantino puede. Oferta, me aseguraré de esto, y podremos discutir y llegar a un acuerdo para otra regua, ya sea tributario o vasallo, estoy dispuesto a aceptarlo todo. Lucas tomó otro sorbo de hidromiel y continuó. Para ti también, si pudieras asegurarte de ello, te concederé los ricos que nunca has visto. No, amigo mío. Kandarli Halilpasa continuó sonriendo. ¿Por qué no tomó la ciudad con mi sultán y tomó todo lo que tengas dentro? Nuestro misericordioso sultán tiene esta regla de que después de que rompamos cualquier ciudad, podemos saquear y saquear durante tres días, entonces, si su sultán está decidido a venir a buscarnos problemas, Siseol o Utas con severidad. No puedo imaginar tu viejo y patético rostro, muriendo a manos de tu sultán en una guerra que podrías haber evitado, Kandarli Halilpasa se inclinó hacia adelante y siseó en respuesta. Pero si conquisto la ciudad, te decapitaré con mi espada, personalmente, amigo mío. La última esperanza de una tregua se ha esfumado. Lucas soltó un resoplido, se levantó de la silla y salió de la taberna. Mientras Kandarli Halilpasa continuaba terminando su comida y bebida. El mendigo al que Lucas acababa de darle algunas monedas se volvió y lo miró desde atrás. Ellos están viniendo debería haberle cortado la vieja cabeza de cabra con un cuchillo de carnicero para esto. Constantino cortó y barrió una mesa en su habitación, lleno de rabia mientras maldecía al megadox Lucas notalas con vulgaridades griegas, totalmente diferente a un emperador. Ante él se arrodilla el supuesto mendigo a quien Lucas acaba de darle dinero la semana anterior. ¿Qué quiere? ¿Quién se cree que es? ¿Entrar y salir del territorio enemigo? ¿Reunirse con el gran visir de los otomanos? ¿Qué tiene en mente? ¿De ponerme? ¿Matarme? ¿Rebelión? Constantino camina en círculos, con el rostro de color rojizo enfurecido por la noticia que acaba de recibir. El mendigo o el espía del emperador no se atreve a contestar. Otros cortesanos y sirvientes al lado no se atreven a soltar un solo suspiro, temblando de miedo. Alemán. Dime. Constantino de repente señaló al prefecto de Constantinopla. ¿Qué quiere tu amo? Las rodillas de Germanus se suavizaron instantáneamente y se arrodilló con la frente en el suelo. Su majestad, no lo sé. No sé nada. Solo estoy, Constantino se puso cada vez más de mal humor y agitado ante cualquier presencia de la influencia de Loucas. Agitó las manos y gritó. Enciérrenlo. El emperador les gritó a los guardias imperiales junto a las puertas. Dije que encerrarás a este hombre. Los guardias inmediatamente entraron en acción y se llevaron a Germanus arrastrándolo por el suelo, mientras el emperador seguía furioso detrás como un tigre exasperado mordiéndose los dientes. Pruébalo. Derrótalo. Usa todo lo que puedas. Oblígalo a abrir la boca. Los gritos de Germanus suplicando culpabilidad y afirmando que es inocente se desvanecieron, Constantino se recostó en el trono jadeando y masajeándose un lado de la cabeza. Su antiguo problema de migraña se ha vuelto cada vez más intenso en los últimos tiempos y a veces le hace sufrir durante horas. Andrónicos Lascaris vio cómo se llevaban arrastras a su hermano Germanus Lascaris, dudó un momento, intentó salir de la fila para pedir misericordia por su hermano, pero fue detenido por George Sprances cuando este último lo agarró por el dobladillo de sus abrigos y sacudió la cabeza. En silencio, indicando que es mejor no molestar al emperador cuando todavía está agitado, ya que podría tener consecuencias aún peores. Después de un rato, Constantino volvió a abrir los ojos y murmuró monótonamente. Tú, muchacho, no tengas miedo, ve a buscar a Isaac Frangopoulos y reclama tu recompensa. Estoy cansado hoy, el tribunal desestimó. Larga vida al emperador. Larga vida al emperador. Todos los cortesanos se dispersaron, pero George Sprances y Andrónicos Lascaris decidieron quedarse de pie. Después de un rato, se acercó al todavía furioso emperador y le hizo una reverencia. Su majestad, Constantino, al ver que era George Sprances, un hombre en quien podía confiar, cerró los ojos y preguntó. ¿Qué tienes que decir, George? El otro día escuché de un extraño acertijo de parte de esos comerciantes persas en la ciudad. Creo que se están refiriendo a algo, pero no puedo descifrar la historia por mi cuenta. Constantino sonrió. ¿Qué tipo de acertijo puede desconcertar al mayor erudito de la ciudad? Bien, déjame escucharlo. El acertijo es el siguiente, se dice que hay una especie de serpiente en Persia llamada Urarasnoides, a medida que envejece y crece, su piel vieja se vuelve demasiado apretada para ellos, por lo que necesitan realizar un ritual llamado éctisis para deshacerse de la la piel vieja se frota contra el terreno rocoso y accidentado, lo cual es un proceso dolorosamente largo. Sin embargo, generalmente también son objetivos perfectos para los halcones que aprovecharían la oportunidad para cazar a la serpiente que lucha contra su propia piel y convertirla en su suntuosa cena, así las serpientes Urarasnoides sólo mudarán su piel en un ambiente seguro y libre de depredadores. George Sprances terminó su largo acertijo y luego interrogó. ¿Podría explicarme cuál es el significado del acertijo, majestad? Constantine estudió el acertijo durante un rato y luego se echó a reír. Ah, amigo mío, George, estás tratando de decirme que no es el momento de deshacernos de la vieja piel ahora que el águila fuera de los muros está agitando sus garras sobre nosotros, deberíamos esperar a otro momento cuando es seguro, ¿verdad? Me alegro de que haya entendido el enigma, majestad. Constantine se rió un rato y suspiró. Bien, lo entiendo, primero resolveremos la amenaza externa antes de lidiar con la lucha interna. Una decisión sabia, su majestad. Entonces, sobre Germanus, suéltenlo. Constantine respondió con una cara despreocupada. Es sólo un peón de loucas, ¿qué daño puede hacer? Pero envíalo a Mórea, Constantine echó un vistazo a Andrónicos. Y tomarás el puesto de tu hermano como prefecto de la ciudad, Andrónico. Este inmediatamente se arrodilló agradeciendo la misericordia y generosidad del emperador. Después de que Andrónicos se fue, George volvió a inclinarse e hizo otra propuesta. Sugiero que debemos tratar de debilitar la facción de Megadoux puliendo a las otras fuerzas en la ciudad, restablecer el equilibrio de poder en la ciudad, asegurarnos de que tengamos una fuerza armada confiable siempre a nuestro lado, su majestad. ¿Te refieres a esos genoveses? Sí, ya que los Megadoux desprecian su presencia, podemos aprovechar esto y otorgarles la amabilidad de Basileus, entonces tendremos su vívido apoyo contra los Megadoux. Constantino se puso de pie, sosteniendo su cetro de águila bicéfala, se arregló su capa púrpura real y caminó hasta el vitral lleno de íconos ortodoxos, reflexionó un momento y respondió. Sí, ahora es el momento adecuado para mejorarlos. ¿Te refieres a...? Sí, lee esto. Constantino tomó un informe de su cofre y se lo pasó a George Sprances. Este último tomó el informe del emperador y descubrió que ya estaba arrugado. Frunció el ceño y desdobló el informe, pero poco después de leer las primeras líneas se quedó boquiabierto por la sorpresa y el miedo, con los ojos mirando al emperador con horror que ni siquiera se dio cuenta de que había dejado caer el informe al suelo. Basileus, Tartanude o George. Vienen los otomanos. Los viejos sueños Constantinopla, siempre ha sido una ciudad poderosa, su legado comienza con un Constantino, y su destino terminará con un Constantino, folclore griego Antonio tuvo un sueño anoche. Soñó que estaba en un desfile triunfal ante el templo de Júpiter en la colina Capitolina en la antigua Roma, ataviado con una corona de laurel, abrazado a un antiguo casco romano de galea, vestido con una prenda púrpura con forros dorados y un manto escarlata, de pie sobre un carro blindado. De guerra, saludando y sonriendo a la gente que a lo largo de las calles le silbaba, aplaudía y animaba. Detrás y delante de él, soldados con espadas de bronce gladius y jabalinas marchan en uno, con dos soldados delante de él, con la cabeza cubierta con piel de león, sosteniendo dos estandartes militares en alto, uno de ellos con cuatro letras cosidas en amarillo SPQR. Y otro tiene una insignia de un águila romana con algunas palabras en latín debajo. Todo parece un buen día y un sueño agradable para Antonio, hasta que inmediatamente la escena cambia en otra dirección. Continuó soñando, esta vez soñó que estaba en una pared, debajo de él hay innumerables hombres parecidos a zombies sosteniendo espadas trepando para alcanzarlo a través de escaleras, en la distancia, innumerables flechas se disparan sobre él aterrizando como gotas de lluvia. Mientras que a su alrededor en la pared, no queda nadie con vida, un grupo de caras familiares tiradas muertas con sangre cubriendo sus rostros, incluidos a Buda, y a su alrededor. Giovanni, Francesco, Mauro, Abraham y Julián, todos muertos con los ojos aún abiertos. En desesperación. Antonius comenzó a sudar frío y se despertó instantáneamente, jadeando con el pecho subiendo y bajando, y salió de su habitación deseando tomar un poco de aire. Dentro del palacio, tanto en Constantinopla como en Edirne, otros dos hombres también comenzaron a sudar frío y se despertaron de su sueño nocturno debido a algún sueño desagradable. Constantino soñó que preveía un gran proyecto de construcción en una colina junto al estrecho del Bósforo y el mar de Mármara, a su lado había soldados con coeta de malla lórica a mata sosteniendo el cristograma de Quiró, con los alfabetos griego y latino del nombre San Constantino. Debajo de él, en el centro del sitio de construcción se erige una enorme cruz verdadera de Cristo, todo lo cual señala un nuevo comienzo en un pedazo de luz que brilla bajo la luz del cristianismo por un gran emperador. Pero nuevamente, el escenario cambió, observó desesperadamente como un grupo de hombres conturbantes atravesaban la puerta dorada de Constantinopla, levantando sus espadas en el aire. Detrás de él hay una multitud de ancianos, hombres, mujeres y niños heridos que se abrazan y lloran descorazonados, como si el mundo se hubiera derrumbado. Dejó escapar un fuerte pero angustioso rugido de batalla, corriendo hacia los hombres que venían conturbantes sosteniendo su espada, y nunca más se le volvió a ver. Mehmet, por su parte, también tuvo un sueño similar. Se vio a sí mismo entrando en una ciudad a la que llama Constantinille y Estambul. Mientras cabalgaba hacia el Golden Gate en un caballo blanco con la cabeza en alto. La gente se inclina y se arrodilla ante él suplicando clemencia. Se le llama Fatih, el conquistador, y será recordado para siempre en la historia, ya que pondrá fin a la era de los romanos, durante años sus hijos y nietos sembrarán miedo y terror sobre los europeos, sus fronteras se extienden desde Babilonia, Media, Cártago y Viena, tan temidos que ni siquiera el kaiser del sacro imperio romano se atreve a mencionar su nombre. Sin embargo, justo después de entrar a la ciudad, se sumergió en la oscuridad y luego en un retorcido mundo de realidad de cementerios, con una manzana roja en una colina, corrió inquieto hacia la manzana, pero parece que la manzana se está alejando y más lejos de él, hasta que desapareció bajo el horizonte como si Mehmet estuviera corriendo en la dirección opuesta. Justo cuando la manzana desaparece, un hombre con una cabeza audaz y una sonrisa diabólica que vestía una camisa marrona amarillenta metió las manos en la espalda de Mehmet, haciendo que su cuerpo se quemara y siente que el hombre diabólico que estaba detrás le quitaba el alma. Los tres hombres despiertos salieron para tomar un poco de aire fresco y se pusieron a pensar en sus respectivos sueños, preguntándose si significan algo y si existe alguna posibilidad de que estén relacionados con eventos recientes. Casualmente, todos miraron en dirección a Hagia Sofía, el mayor lugar de culto en el este de Constantinopla. Antonio vio una figura clara que se parecía a Júpiter, el rey de los dioses de la mitología romana. Constantino vio una silueta descolorida de Santa Elena, una santa del cristianismo, madre de Constantino el Grande y la dama que dirigió la conversión del imperio romano al cristianismo. Mehmet no vio nada porque Constantinopla está demasiado lejos. Esta noche está destinada a ser una noche de insomnio para los tres. Constantino fue a reexaminar los asuntos del estado y se puso a trabajar, con la esperanza de que su esfuerzo se convirtiera en energía que fortaleciera un poco su imperio. Mehmet caminó sigilosamente hasta la habitación contigua a su habitación, miró a su pequeño hijo Bellecid y a su esposa Gualva Aratún con los ojos llenos de amor y preocupación. Mientras Antonio daba un paseo por la playa observando los barcos de su flota atracados en el puerto como si fueran sus hijos. Dentro de la ciudad, la oscuridad y la tranquilidad continúan, pero fuera de la ciudad, los exploradores otomanos ya llevan días observando la defensa, dibujando mapas, analizando dónde está el punto más débil y el lugar donde colocar sus máquinas de guerra. La noche parece larga, pero el tiempo nunca esperará a nadie que no pueda alcanzarla. La rueda y las manecillas de los relojes continúan moviéndose, seguidas por el sonido del tic-tac. Cada segundo que avanza el reloj, atrae a la gente y a la ciudad hacia su destino final. Tic-tac, 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 mientras el reloj avanza, el año 1452 DC llegó a su fin. Llegó el año 1453. El poder de la artillería cuando el mundo entra en el año 1453, nada parece haber cambiado con respecto al año anterior, al menos para Antonio y sus hombres. Los barcos mercantes todavía navegan entrando y saliendo de los distintos puertos y puertos, tabernas llenas de marineros borrachos y muchachas jóvenes bailando enviando guinos a la gente. Sigue siendo un día ajetreado para Antonio y sus barcos, saliendo con espadas, ballestas y otras cosas, regresando con cargas de oro, plata, poder humano, seda, alcohol, metales preciosos y otras cosas. Cada vez que estos muchachos regresan al puerto, habrá una gran multitud de ciudadanos de Constantinopla observando. Si lo que sale son montones y montones de monedas y seda, gritarán que sí y se apresurarán a ayudar, llevándose algunas obras en el proceso. Si lo que sale son otras cosas, gritarán que no y se dispersarán. Esto incluso se ha convertido en una tradición en la ciudad que ocurre casi todos los días. Si alguien va a elegir algo diferente, quizás sea algo relacionado con los barcos de Antonio. Ahora tienen algo más adherido al casco en ambos extremos y lados del barco, un largo tubo de bronce, algo que la tripulación llama peterero o cañón giratorio. Supuestamente, la tripulación usa este tubo de bronce para detener a cualquier barco que intente ser espinoso lanzando al cielo o al tipo que sostiene el timón. En la costa, Antonio sube al escenario mientras observa los trenes de su ejército. Ahora ha reclutado un total de 2.000 fuerzas fuertes bajo su mando, lo que ha superado con creces el límite que le dio el emperador casi dos veces, sin embargo, este acto sorprendentemente fue perdonado por el emperador y le dio el derecho de reclutar hasta 2.000 hombres. Esta enorme fuerza es una combinación de varegos, marines, hombres con escudos, arqueros, marineros y una nueva rama, la artillería. El primer lote, compuesto por 20 piezas de artillería de Orban, finalmente se completó y se envió al cuerpo de Antonio para que sirva con fines de entrenamiento. Miden 7 pies o 2,1 metros con un calibre de 155 milímetros. Y hoy es el día en que comenzarán su entrenamiento con sus nuevos juguetes grandes. No es la primera vez que prueban la pólvora, ya lo han hecho dos veces. Una vez volaron la fortaleza de Rumeli y Saruno y la otra vez con sus pequeños cañones giratorios. Se eligió el lugar de prueba en un terreno relativamente plano junto a la colonia genovesa de Galata, justo al lado del estrecho del Cuerno de Oro, ya que Antonio de repente tuvo mal gusto y quiso aprovechar la oportunidad para mostrar su poder y fuerza a sus viejos compatriotas, si es aún mejor, puede asustar al gobernador de Galata y obligarlo a pagar tarifas de protección. Antonius puso sus manos sobre el frío metal de los cañones, sintiendo su superficie helada en el frío invierno, preguntándose que puede realmente lograr esta cosa que Orban le prometió que hará maravillas. Detrás de él, Jacob rápidamente instruye a los soldados, permitiéndoles revisar nuevamente cómo manejar las armas, mientras algunos descargan proyectiles metálicos y pólvora negra. A lo lejos, un rebaño de ovejas lleva 20 ovejas al destino como sujetos de prueba. Su Alteza. Al cabo de un rato, Jacob se acercó a Antonio, que todavía está tocando y examinando los cánones. Le instó a que se mantenga alejado sólo por seguridad, o podría lastimarse. Antonius lo siguió, después de un rato de ajetreo y molestias, todo está listo cuando los soldados que manejaban las armas se colocaron en posición, los artilleros cargaron dos cámaras metálicas llenas de pólvora negra en una ranura en la parte posterior del cañón llamada recámara. La bala de cañón ya se ha colocado en el interior antes de colocarla en la cámara de pólvora. Después de asegurarse de que esté alineado e intacto, los artilleros sellaron la ranura colocando una cuña y golpeándola con un martillo para asegurarse de que esté apretada. Finalmente, otro artillero puso un poco de pólvora en el cañón, entonces podemos decir que todo está listo. Antonio se vuelve cada vez más cauteloso e impaciente ante este largo proceso mientras se mueve inquieto. Al escuchar a Jacob decir que todo está listo, Antonio no pudo controlar su emoción, corrió hacia adelante, le arrebató la cerilla a un compañero y le ordenó. Déjame hacer el trabajo, muchacho, tómate un descanso. El artillero se sobresaltó pero aún así siguió las órdenes de Antonio. Jacob, por otro lado, intentó con todas sus fuerzas no reírse, pero fingió no haber visto nada. 3. 2. 1. Iluminado. Antonio, como otros, encendió la linterna con la antorcha a corta distancia, de lo que luego se arrepintió, casi pronto. Primero vio una llamarada cegadora que salía del cañón, seguida de un estruendoso golpe que casi ensordeció ambos oídos de Antonio. Antes de que se diera cuenta de lo que estaba pasando, la energía del aire empujando hacia atrás junto con el cañón del cañón envió una fuerza irresistible detrás, haciendo que Antonio perdiera el equilibrio instantáneamente y cayera al suelo nevado. Todo esto sucedió en dos segundos, Antonius ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba pasando y está agarrando la nieve y tratando de respirar, sus oídos zumban como si su membrana timpánica se hubiera roto. Después de recuperar la conciencia, miró a su lado, lo único que pudo ver fue humo blanco, por un segundo casi pensó que había ascendido al cielo. Otros tres artilleros corrieron en ayuda de su almirante, lo sacaron del humo y comenzaron a masajearle la frente abriendo la boca para aliviar la presión de sus oídos. Jacob se acercó, se puso en cuclillas, luego sonrió y levantó a Antonius. Verá, Alteza, usted mismo dijo la última vez que tenía que escuchar a los profesionales. Ok. Yo dije. ¿Qué? Le tomó a Jacob repetirse varias veces antes de que finalmente pudiera entender de qué estaba hablando, agarró la mano de Jacob, se levantó, se sacudió la nieve de su abrigo y asintió. Sí, mi culpa. De todos modos, buen trabajo chico, realmente me impresionaste. De repente, Jacob sintió que todos estos tres meses de esfuerzo valieron la pena. Las pobres ovejas, sin embargo, sufrieron un destino mucho peor. Solo tres de estas ovejas murieron inmediatamente a causa de los caparazones, el resto murieron por el impacto que les produjo el caparazón al aterrizar golpeando el suelo, o en palabras más simples, se mataron de miedo. Quizás ese sea el mismo destino para los humanos que se enfrenten directamente a los camiones la próxima vez en el campo de batalla. Otro día en el Senado el sonido de los disparos de los cañones del Gálata duró toda la mañana hasta el mediodía. Al final Antonio no recibió ningún pago por protección, recibió una queja oficial de los residentes y del gobernador de Gálata por el constante sonido de los bombardeos, una carta de advertencia del emperador que derramó su copa después de los disparos, y un manojo de huevos podridos acompañados de hojas de lechuga para causar tanta molestia en la madrugada cuando vuelven a entrar a la ciudad. Antonio respondió una carta de explicación y disculpas al emperador, diciéndole que hay un nuevo tipo de canon a disposición y lo invitó a verlo por sí mismo. Montó un escenario en el foro de Constantino y pronunció un discurso ante los ciudadanos con lágrimas en los ojos presentándose como una víctima que tuvo que hacer el experimento tan cerca debido a la presión otomana, ganándose su simpatía y aumentando su rabia hacia su común enemigo de los otomanos. Mientras que para la colonia genovesa de Gálata y su gobernador, Antonio ancló su flota fuera de su puerto y envió marines bloqueando todas sus puertas. Proclamó que se trata de una acción de personal que no representa a ninguna organización ni país. Este alboroto acabó con el gobernador de Gálata entregándole un regalo personal de 10.000 ducados de monedas genovesas. Mientras tanto, el comandante en jefe del ejército otomano en la frontera de Mármara, Zaganos Pasa, pronto adquirió la información de una misteriosa niebla blanca y sonidos atronadores provenientes de las direcciones de Constantinopla. Se tocó la barba y envió a un par de exploradores más en la dirección, en la que no encontraron nada. Antonio ordenó que se cubriera el lugar con nieve profunda, que se reciclaran los fragmentos de proyectiles, que se llevarán las armas al campamento para recibir más entrenamiento y que se llevarán las ovejas al campamento para convertirlas en lamb cléptico, una forma de carne de cordero. Chuleta, manjar tradicional en Grecia. Antonio, como comandante militar experimentado, se dio cuenta de inmediato del gran potencial que tiene en la batalla y, por supuesto, contra las inminentes amenazas otomanas. Con esto en mente y de buen humor, Antonio entró en el Senado Imperial poco después de terminar su chuleta de cordero para proponer la idea de desplegar artillería en las murallas teodosianas. Su buen humor duró hasta llegar al Senado. —Me opongo a la idea de desplegar ese cañón en nuestros muros helenos. Detendré esta propuesta de estupidez con todas mis fuerzas. ¿Quién está conmigo? En el escenario, un anciano con barba de cabra se balanceaba arriba y abajo bramando con los ojos como un par de campanillas de bronce. Por un momento Antonio casi pensó que el anciano iba a sufrir un infarto y colapsar o algo así. —Sí. Estoy con usted, Santidad. Senadores. Romanos. Escuchen las sabías palabras del patriarca ecuménico. Los senadores sentados alrededor del gran salón en batas se levantaron gritando, aplaudiendo y silbando mostrando su apoyo. Antonio se sorprende al ver esto, ya que sintió que su propuesta es únicamente aumentar las capacidades defensivas y hacer que la ciudad sea más segura. Además, ni siquiera pidió al Senado más gastos, ya que planeaba utilizar su propio dinero y su propio dinero. —¿Cómo llegó a ser así? —Tú. —Bárbaro Lombardo Italiano. El viejo patriarca ecuménico Atanasio II bajó del escenario hacia Antonio. —Maldito bárbaro, declara tu inmundo propósito. ¿Qué estás haciendo para poner tus bárbaras posesiones en la gloria de Nova Roma, nuestras murallas más prestigiosas? El patriarca ecuménico casi gritó en voz baja cerca del rostro de Antonio. Antonius casi puede sentir los apestosos soplos de queso del anciano soplando sobre su cara. Instó a la sensación a responder con respeto al anciano, permaneció en silencio y retrocedió. —Sin embargo, sus acciones son tomadas por el patriarca ecuménico como un acto de debilidad y cobardía. Se emocionó cada vez más e incluso levantó su cetro y su machete ceremonial tratando de golpear y expulsar a Antonio de su salón sagrado y, finalmente, Antonio no pudo soportarlo más. Empujó al patriarca ecuménico, haciéndolo girar y caer sobre un senador detrás de él. Algunos otros senadores y guardias ecuménicos, al ver esto, inmediatamente sacaron sus espadas sosteniéndolas en las manos, rodeando a Antonio en un círculo. Aunque Antonio no tiene nada que temer, sacó su propia espada y la sostuvo con fuerza en sus manos, llamando a los demás como una bestia. —No crean que ustedes son los únicos con espadas aquí, yo también tengo una espada. A diferencia de sus espadas, que son como ramitas que cuelgan de sus costados, sólo para decoración. Mi espada aquí, se ha metido en las gargantas de mis enemigos. Empapándose de sangre. —Quieres que corra por tus gargantas también. Los demás nos movieron, la situación inmediatamente se convirtió en un punto muerto. Ejem alto. Alto. Romanos. Caballeros. En medio de la atmósfera que es como un barril de fuego al lado de un volcán que probablemente explotará pronto, el emperador Constantino finalmente dejó de ver el espectáculo y bajó tratando de consolar a toda la gente. No necesitamos ningún conflicto interno ahora. Su Alteza, por favor tenga un poco de respeto por mis megas delongarios. Y Lord Erixi, por favor, respete al anciano, Constantino caminó hacia el centro de Antonio y sus senadores, arrebató una espada de senador y la devolvió a sus respectivas vainas. No hay espadas en el Senado. Guardias. Confiscar todas sus espadas. Todos somos hermanos y hermanas a los ojos de los dioses. Cálmate. Constantino puso fin a esta discusión con sus habilidades diplomáticas, pero la reunión del Senado también tuvo que ser interrumpida por ese día y reorganizada en otro momento. Al día siguiente, Constantino envió una carta a Antonio, otorgándole el derecho de instalar artillería en las torres, pero no en las murallas. Porque después del examen se determinó que los muros de Teodosio no tienen ranuras para artillería de gran calibre, además el ancho del muro tampoco es suficiente para la longitud de estos largos tubos de bronce. Después de leer, Antonio suspiró y arrojó la carta al fuego. Caballero oscuro en el bosque dos semanas después. A una milla romana de la ciudad de Constantinopla. Un grupo formado por unos 50 cortadores de madera se encuentra afuera en el denso bosque tratando de buscar algunas ramitas, cortar algunas maderas para venderlas a los ciudadanos como leña para que les dure este duro invierno, mientras que también pueden ganar algo de cobre para comprar. Pan y alimentar a su propia familia e hijos, es la única esperanza de sobrevivir. Últimamente la situación se ha vuelto tensa, ocasionalmente se producen enfrentamientos entre exploradores romanos y otomanos, incluso se dice que los arqueros a caballo otomanos incluso disparaban contra los agricultores romanos que se aventuraban demasiado en los campos. Por eso los leñadores no se atreven a adentrarse demasiado en el bosque. El suelo timbla y vibra levemente, pero no se dieron cuenta. Solo saben que deben terminar de recoger los bosques e irse de aquí lo más rápido posible. Los cortadores de madera solo tienen una fina capa que definitivamente no puede soportar su propia temperatura. Mientras están a la vista, no hay nada, excepto nieve blanca, árboles tras árboles y sus compañeros leñadores. Un leñador terminó su carga y caminó tenosamente hacia otro leñador, que llevaba una canasta llena de ramitas. Cuando el leñador estaba a punto de alcanzar a su amigo, su amigo de repente levantó la cabeza. Una flor vibrante pero horrenda formada por pura sangre fresca apareció frente a él, seguida por el crujiente sonido de sus costillas al romperse. Cayó hacia adelante sobre la nieve, mostrando una flecha detrás de su espalda. Su sangre pronto enrojeció la nieve que lo rodeaba, dándole otro color a la nieve y al bosque. Sus ojos todavía se abrieron en estado de shock, probablemente porque todavía no sabe lo que acaba de pasar. El leñador también está aturdido de pie, todavía tratando de procesar la información en su cabeza. Mientras estaban a lo lejos, aparecieron una docena de figuras negras a caballo. El caballo, galopando a gran velocidad, junto con los jinetes a caballo gritando y chillando en un tono desconocido, pronto alcanzó al leñador. Un jinete sacó su sable y, con solo un ligero corte en la garganta, acabó con la miserable vida del leñador. El resto de los leñadores se asustaron mucho, empezaron a tirar de los pies y se dispersaron en varias direcciones. Sin embargo, es bastante obvio que dos pies no pueden correr más rápido que cuatro cascos de caballo. Pronto fueron atrapados uno por uno, y sus vidas terminaron con un corte en el cuello o una flecha en la espalda. La masacre pronto terminó, los jinetes regresaron y parece que nadie ha sobrevivido. Excepto uno. En medio de la nieve, una figura se movía en la nieve. Un leñador logró sobrevivir cuando la flecha se atascó entre las ramitas y la canasta que llevaba en la espalda. Con un pensamiento rápido, finge caer muerto y se queda quieto en la nieve, soportando la dura temperatura, y esperó a que los jinetes se fueran. Después de un rato, se levantó del suelo, se limpió la nieve del abrigo y los pantalones y luego caminó con dificultad hacia el resto de los amigos para comprobar cómo estaban. Están todos muertos. El leñador no puede llorar, ya que las lágrimas se congelarán y agotarán aún más su energía. Tiró todas las ramitas de su canasta que podrían proporcionarle tres hogazas de pan negro para su familia, tomó algo de cada leñador como recuerdo. Luego avanzó a través de la nieve con dificultad, lenta pero firmemente, de regreso a la ciudad de Constantinopla. Guerra. No podemos aceptar este acto. Esos bárbaros acaban de masacrar a nuestra gente. Necesitamos declarar la guerra. Si hoy matan a 50 de nosotros y se salen con la suya sin consecuencias, mañana matarán a 100 de los nuestros. Guerra. 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 Los cortesanos de Constantino se agolpan ante la habitación del emperador, gritando una sola palabra en protesta por la acción otomana, persuadiendo a su emperador de que castigue a los otomanos. Todos enfurecidos por el hecho de que algunos desagradables jinetes otomanos acaban de masacrar brutalmente a 50 de su propio pueblo este mismo día. Después de un rato, se abre la puerta de la habitación del emperador. Constantiné salió y recorrió con la mirada a los cortesanos esperando su respuesta. Declaró Constantino. Declararemos una guerra de represalia contra Mehmed II. En Edirne. Mehmed II lee la carta de declaración de guerra de Constantino apoyado en un sofá, bebiendo vino de uva de Chipre. El gran visir Cantarli Alil pasa, jefe del ejército en la frontera de Constantinopla, Zaganos pasa, un grupo de otros pasa si veis de pie a los lados, con la cabeza gacha en silencio. Zaganos pasa, Zaganos pasa salió apresuradamente de la fila e hizo una reverencia. Sí, mi sultán. ¿Te ordené que mataras a civiles? No, mi sultán. ¿Entonces? Es mi culpa. Sultán. Creí haberte dicho que esos ciudadanos se convertirán en mis propiedades después de que tome la ciudad. Lo siento, mi sultán. Así que acabas de matar a 50 de mis súbditos, que podrían haber seguido pagándome impuestos, recaudados por mí como impuesto, y también mataste a 50 familias que seguirán teniendo hijos que serán mis futuros súbditos. Mis más sinceras disculpas, mi sultán. Mehmed suspirió y miró a Zaganos pasa, que estaba arrodillado en la alfombra con la cabeza apoyada en el suelo. Él ordenó. Zaganos pasa, ve a alimentar a mis caballos imperiales durante una semana, ese será tu castigo. Sí, mi sultán, ¿puedo saber quién me reemplazará como comandante en jefe? A mí. Mehmed se levantó del sofá, arrojó la carta de declaración de guerra al horno y respondió. Asumiré el mando del ejército, después de una semana me reuniré junto a las murallas de Constantinopla. El gran visir, al oír esto, dio un paso adelante y se quejó. Esto es demasiado peligroso, sultán. No puedes arriesgarte. Es un campo de batalla. Mehmed sonrió, detuvo al gran visir y le escondió. Candar y Alil pasa, es el momento de tomar la manzana roja. Y lo tomaré con mis propias manos. Fin de este capítulo no se olviden de darle like y suscribirse.